¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. ¡Tachán! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Jo! Muchísimas gracias por la raid. No, es que, jo, ¿sabes qué ha pasado? Que justo iba a cerrar y de pronto ha llegado yo Juan y me ha hecho un pedazo de raid brutal. ¡Ya veo! Así que, así que nada, ya les he dicho. ¡Mil personas! ¡No lo viera! ¡Leyera 120 y algo! ¡No, no, no! ¡Mil y pico, mil y pico! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me metáis presión, joder! ¡Me tienes que salvar el directo ahora tú! ¡No, no, no! ¡Pero yo qué voy a decir! ¡Qué voy a decir! ¡No, no, no! Muchísimas gracias, jo. Yo lo que sé es que a esta gente le gusta mucho el Herbetti. Mira ahí, ¡Viva Herbetti! ¡Viva Herbetti! ¡Viva Herbetti, hombre! O sea que, no sé, ¿a ti te gusta el Herbetti? A mí me pilla algo más al norte, joder, que ya... Es decir, por mi acento neutro, por mi acento neutro gallego, pues... Es difícil, es difícil disimularlo. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué tal? Pues nada, jo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ya llevas un ratito, que ya vi cuando arrancaste, y yo me puse todo nervioso y dije, bueno, voy a preparar todo bien, voy a preparar todo bien. Sí, no, 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 a ver, hemos hecho un stream así cortito para, pues eso, para ir entrando un poco en calor. Yo ya les he contado que, pues eso, que vamos a estar haciendo un poco preguntas, respuestas, un poco charla. Más que entrevista, me gustaría llamarlo charla. Efectivamente, yo estaba contando lo mismo, en plan, que sea distendido, que sea, no sé, ameno, y que la gente también se moje, que también pregunte y que, joder, que yo, yo personalmente, yo sé que voy a aprender mucho, porque los 70 que estaban antes de los 1000... Saben todo lo que me costó arrancar, que es lo que te contaba a ti hace un par de horas, que yo, ni idea, me decían términos y yo, ¿cómo? ¿Perdona? Es que, un poco, yo os voy a presentar, porque creo que ahora casi me tengo que presentar yo más. Ahora te presentarás tú, pero creo que hasta voy a hacer introducción, ¿no? Ah, sí, 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 te toca, te toca. Digamos, bueno, bienvenidos, de verdad, muchas gracias. Si os quedáis, ya sabéis, le dais aquí a seguir, que me va a venir genial. Toda esta gente, llevamos 6 meses en Twitch, somos una comunidad de desarrolladores, de programadores, o de, lo intentamos por lo menos, yo soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años, hace 5 años dejé mi empresa y me monté la mía como buenamente pude, y bueno, hasta el día de hoy, hace 2 años, volví a mi ciudad natal, que es un pueblo de 17.000 habitantes aquí en Galicia, y dije, bueno, pues me voy a abrir YouTube porque soy el único programador de mi pueblo. Entonces no quiero perder la relación con la gente, y bueno, hace 6 meses dije, pues voy a hacer un podcast. Y dije, mmm, Twitch, así puedo hablar con la gente en directo. Me voy a meter en esto, y bueno, mandé a la mierda el proyecto de podcast porque me gusta mucho más esto, por supuesto. No tenía sentido hablarlo un micro yo solo cuando puedo hablar con más gente. Así que bueno, es eso, aquí lo que hacemos, charlamos de desarrollo de software, de tecnología, la semana pasada retransmitimos el evento de presentación de Apple, para la semana vamos a seguir programando nuestra propia aplicación en directo. Bueno, un poquito de todo, un poquito de todo, es decir, venimos eso, sobre todo de YouTube, es un canal que se llama MoureDev, como este canal, allí somos 80.000, y hay tutoriales todas las semanas de programación. Y de lo que se trata, en Twitch es de hacer todo lo que yo no puedo hacer en YouTube, que es básicamente hacer vídeos de más de 10 minutos, contando todo rápido y escueto, ¿no? Para que la gente no se pire. Pues aquí es eso, se trata de que, por lo menos a la comunidad, a los que ya estábamos, presentarle perfiles en esta sección, que le llamamos Hacker Live, ¿no? Presentar perfiles que yo creo que pueden aportar mucho valor a una comunidad tecnológica. Y no solo con programadores o programadoras, como estábamos habituados, sino que, oye, todo el mundo hoy dice, eres youtuber, eres streamer, no sé qué. Pues, joder, vamos a traer a alguien que sabe, y que sabe por los dos lados, digamos, más importantes, que es desde el lado del stream, porque, digamos, tú ya eres partner de Twitch y te dedicas, ya lo explicarás, hasta qué punto te dedicas, no te dedicas, cómo es esto, y aparte trabajas en Twitch. Entonces, bueno, yo creo que ahora ya directamente, por favor, preséntate a qué dedicas, tu tiempo, no el libre, pero sí tu tiempo de trabajo, ¿no? Pues, oh, pues es que realmente, justo estaba comentando hoy en streaming que realmente mucho tiempo libre no tengo, o sea, y el tiempo libre que utilizo, que tengo, pues lo utilizo en hacer streamings, que realmente es lo que me ayuda un poco a desconectar, aunque también es un poco paradójico que si trabajas en Twitch, lo que te ayude a desconectar es estar en Twitch, entonces, bueno, es a lo que me he acostumbrado en los últimos años, así que, pues eso, en mi tiempo libre, pues hago streaming, y es algo que llevo haciendo desde febrero de 2017, o sea, llevo ya unos cuantos añitos, pero sí que es cierto que no ha sido de forma muy continuada en el último año y medio, o en los últimos, sí, en el último año y medio. Pero bueno, pues nada, pues empecé con el, no sé si quieres que te cuente cómo empecé, o... Sí, 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 nada, haz una pequeña introducción, después si quieres entramos más, pero bueno, yo creo que ya un poco aválate a ti misma, porque estás aquí, no, es broma, es broma, es broma, es broma, porque al final llevas mucho tiempo en esto, lo conoces bien, y entonces, bueno, yo creo que ahí es el punto fuerte de cara, el título era, quiero ser streamer, no sé si se malentendió, por el hecho de, no que quieras ser tu streamer, es, yo quiero ser streamer, no, es decir, es más para toda esa gente que se pregunta, oye, yo quiero ser streamer, o qué es esto, y decir, oye, pues venga, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces yo creo que es un poquito todo lo que vamos a repasar, bueno, en el tiempo que estemos por aquí, ¿vale? Vale, pues a modo de resumen, para, vale, voy a hablar rápidamente de quién soy, relacionado con Twitch, bueno, pues soy María, un placer a todos, ahora mismo me dedico, pues eso, mi tiempo libre, así que hago streamings, es una gran pasión que tengo, es uno de mis hobbies, vamos, que creo que más me ha durado en el tiempo, al que he sido como más fiel, y luego por otro lado, pues me dedico, también trabajo en Twitch, o sea, que soy, bueno, trabajo en el equipo de partnerships de Twitch, y pues esa soy yo, ahora mismo, me gustan los gatos, tengo un gato, me gusta mucho la música también, canto en la ducha cuando puedo, y nada, ¿y cómo empecé a hacer streaming? Pues hace, pues eso, cosa de tres años y tal, de hecho me hace mucha ilusión que esté por aquí Gorky Morca, yo estaba trabajando en Cadena Ser, Gorky Morca era un compañero de trabajo, y pues nada, estaba pasando yo por una época bastante complicada a nivel estrés, ansiedad, estaba también de voluntaria en la Euskal Encounter, no sé si la gente conocerá lo que es la Euskal Encounter, pero, bueno, es una LAN party, una de las LAN parties más grandes a nivel, bueno, en el sur de Europa, también, pues nada, estaba con ellos de voluntaria y tal, entonces al final tenía tantas cosas un poco a, estaba ocurriendo a la vez que llegó un momento en el que me paré en seco y dije, quiero ser, o sea, quiero estar trabajando en Cadena Ser o en el grupo Prisa, vendiendo publicidad, que es algo que sinceramente no me interesa, no es algo que me motive, o quiero volver un poco a mis raíces, que es el tema de videojuegos, toda esta industria que tanto me interesa, que tanto me, en la que siempre he estado jugando videojuegos desde pequeña, o quiero tirar más por ahí, entonces, pues decidí dejar ese trabajo que tenía en Cadena Ser para simplemente tomarme un momento, o sea, un tiempo de descanso, como de volver a reencontrarme, ¿sabes? Es decir, me gustan los videojuegos, voy a tirar por aquí de alguna manera, aunque sea, voy a agarrarme al streaming, porque es algo que me va a mantener unida a eso, y voy a intentar conocer gente aquí, voy a intentar hacer contactos en esta industria desde cero otra vez, aunque ya hubiese estado organizando eventos y tal de videojuegos, entonces, el streaming era como una excusa para mantenerme unida a eso, ¿sabes? O sea, no perder como eso, el norte en el tema de los videojuegos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y realmente, a mí, neta, nunca, nunca, nunca ha sido ser streamer, o sea, esto es algo que ha llegado un poco con el tiempo, con el ir haciendo y mantenerme, pues eso, abriendo streaming asiduamente, pero mi meta siempre ha sido hacer contactos, conocer gente para poder trabajar en este sector. Y bueno, y estoy contenta porque hace dos años por fin lo conseguí, o sea que sigo haciendo streaming porque ahora, por mi trabajo, pues creo que aporta muchísimo valor el poder entender la plataforma no solo de forma interna, de saber cómo son los procesos internos, sino también externos, de decir, vale, pues, ¿qué es lo que se encuentra un usuario de la plataforma? ¿Qué es lo que ve cuando hace streaming? ¿Qué es lo que ve cuando se suscribe? ¿Qué es lo que ve cuando ve a otro creador? Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Entonces, pues... Creo que se cortó ahí un pelín. En esas estamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Nada, nada, que se me cortó ahí. Nada, se me cortó a mí, supongo, supongo. Yo soy el que estoy con el internet rural, ¿no? Me gusta eso que contaste y ahora yo ya voy por mi campo porque yo sí que he tenido también la parte de emprendimiento y aquí hablamos muchas veces del tema freelancing, el tema lanzarse. Yo, como quien dice, en su momento también me largué, ¿no? Es decir, yo estaba... ya trabajaba de lo mío. Yo estuve trabajando seis años ya en empresa privada, ya como ingeniero de software, pero digamos que llegó el momento de decir, oye, es que yo por el camino que voy no es a donde quiero llegar. Entonces también tuve que decir, oye, pues paro y me intento sacar yo las castañas del fuego de alguna forma. Por lo que acabas de contar, ha sido algo parecido. Es decir, tú llegó un momento que dijiste, yo paro, me meto en esto y a ver qué pasa. ¿No? Así. De cabeza, totalmente. Exactamente. Vale. No, no, perfecto. Perfecto que lo cuentes así porque yo muchas veces lo digo. Es algo que hay que perseguir a veces también ese tipo de metas porque si no también llega un punto y no sé tú, pero bueno, yo soy bastante culinquieto y puede, me tiene pinta que tú quizás también, ¿no? Sí, un poquillo culinquieto sí que soy, sí, sí, sí. Entonces, bueno, también hay que buscarlo. Oye, una cosa, que veo que la gente se suscribe y tal, que no te cortes por dar las gracias a las suscripciones, ¿eh? O sea, que interrúmpelo sin problema, ¿eh? Vale, vale, vale. Faltaría más. Así me gusta, eso. Yo tengo que aprender mucho de ti. Dándome los trucos de decir, joder, que la gente está soltando dinero y tú no les das ni las gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias sobre Trumpet, joder. Que ya es un asiduo, que lleva yo desde el mes uno. Cinco meses. No, pero mira, justo ahí ese apunte que has dicho de soltar dinero, yo no lo, o sea, en el momento en el que yo me suscribo a alguien, jamás lo digo como, o sea, no lo veo como un, joe, te estoy dando dinero, dame las gracias. Siempre lo veo como un, joe, es alguien que me está apoyando, que le está gustando mi contenido y sigue aquí al pie del cañón. Entonces, lo veo más como un agradecimiento de gracias por creer en este contenido más que un, me está dando dinero. Que yo no me lo creo, que ya lo ves, bueno, aquí somos 109, ahora está marcando, yo digo, jo, ¿por qué? ¿Por qué? Que yo con eso también soy muy comedido, de decir, coño, es que no quiero que por favor en ningún momento digáis, tengo que agradecerlo y pagarlo y suscribirme, no, jo, va. Esto se hace precisamente de forma gratuita, por supuesto, si se puede apoyar, claro, pero se apoya dando un like o compartiendo. Es decir, lo otro ya es todo un extra, ¿no? Entonces, bueno, bueno, de verdad, eso, muchísimas gracias a todos los que estáis quedando. Después de, bueno, no sé vuestra semana, la semana de María creo que ha sido una mierda igual que la mía. Ha sido bastante mierda. Lo escuché antes y yo estaba pensando lo mismo. Me estaba sintiendo mal primero porque tuvieras que venirte a la entrevista, que, joe, lo estoy haciendo trabajar aquí y yo aquí sufriendo estoy tomando mi traguito de café porque si no, no llego al final del día. Pues, 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 pues eso, no sé, no sé muy bien por dónde podemos tirar. Nada, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es eso, lo que quería explicar es eso, que sobre todo que el título, que no penséis, que puede parecer un poco clickbait, puede parecerlo, pero no, no. En realidad se trata, ahora os voy a empezar también a leer, después de que conversemos un poquito, nos pondremos a leer comentarios, pero se trata de eso, de que hasta qué punto esta profesión, que llamémosle quizás de las más demandadas, ¿no? A día de hoy, sobre todo en cierto público, ¿no? Que explicar bien el por qué, hasta qué punto, yo creo que tiene salida, hasta qué punto es real, hasta qué punto no lo es. Porque, por ejemplo, yo que quizás controlo un pelín más el mundo de YouTube, dices, no, youtuber, youtuber, joder, yo llevo como un desgraciado subiendo vídeos a YouTube dos años y pico y creo que no doy pagado ni el alquiler en un pueblo. Es decir, ya no te estoy hablando en una ciudad, no doy pagado el alquiler en mi pueblo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, yo creo que un poco decir hasta qué punto o bajarnos de la nube y decir, oye, esto es una profesión, por supuesto, yo lo considero una profesión, pero que nadie se lo tome, porque también muchas veces estamos acostumbrados a todos esos streamers que muchas veces han venido de YouTube y que han vivido esas vacas gordas, ¿no? Si podemos ver, decir, oye, pues nada, me meto aquí como igual que el cuento de quiero ser futbolista, joder, quiero ser futbolista, todo el mundo juega fútbol y llega uno de cada millón. Pues esto, hasta qué punto estamos en lo cierto o no, porque bueno, obviamente yo me lo paso muy bien aquí, me parece genial para enriquecerme a mí personalmente y si puedo ayudar a alguien, pero bueno, vamos a ser realistas un poco con el tiempo que ocupa, la dedicación que ocupa esto y lo que obtenemos a cambio. Que muchas veces, mucha gente solo piensa en, oye, dinero, dinero, no, no, es decir, no puedes hacer nada por dinero directamente, si no lo vas a pasar mal. Muchísimas gracias, Guedalves, mil gracias por la suscripción, que me ha enseñado María que lo tengo que agradecer, que soy un tío muy desagradecido. No, hombre, tampoco, pero respecto a lo que dices, yo creo que, o sea, yo creo que obviamente es una profesión, al final puedes vivir de ello, pero creo que, o sea, es una profesión moderna, obviamente hasta antes pues no se podía hacer porque no existía esta tecnología, ¿no? Para poder llevarla a cabo, pero lo que creo que tiene que entender la gente es que de la misma manera que puedes valer para ser futbolista o no, o para ser médico o no, no todo el mundo puede ser creador de contenido. Entonces, sí que entiendo que empieces como un hobby porque cuando alguien dice, yo quiero ser, pues obviamente, yo por ejemplo empecé a hacerlo porque tenía una meta, no porque quería dedicarme a esto, pero porque lo empecé como un hobby. Vale, pues por lo menos voy a mantenerme unida al mundo de los videojuegos porque, pues de esta manera, me pareció la forma más acertada. Entonces, también hay que tener en cuenta que, joe, por mucho que igual tengamos una producción o yo qué sé, el mejor micrófono, la mejor cámara, o sea, todo el hardware, el mejor del mundo, si no tenemos el talento que hay que tener para poder ser un buen creador de contenido y una persona que ya creador de contenido puede ser o bien didáctico o bien que entretenga o bien que yo qué sé, que te haga unos public reportajes brutales, me da igual, hay que tener ese talento y ese don. Entonces, por eso llegan tan pocos arriba. ¿Por qué Messi está arriba y no está, pues, Paquito Pérez arriba? Pues porque Messi es Messi, tiene ese talento y Paquito Pérez no. O igual no ha tenido esa oportunidad. Pueden ser muchos factores, pero lo que quiero, lo que sí que creo que hay, se tiene como esa creencia de que, joe, qué suerte has tenido de que, yo qué sé, te ha invitado The Grefg a su torneo de Fortnite o has jugado con The Grefg a la Among Us o con Rubius a lo que sea. Pues sí que es cierto que eso te puede dar una visibilidad momentánea, pero si tú como creador de contenido no eres capaz de mantener esa audiencia. Lo tienes que aguantar, está claro. Exactamente, o sea, creo que sí que puede ser una profesión, pero que no todo el mundo vale para esa profesión. Creo que eso es algo que se tiene que mantener en mente constantemente, porque la barrera de entrada es, bueno, me compro una cámara, un micro, un lo que sea, cuatro juegos en Steam y le doy. Pero hay algo más, hay mucho más detrás de todo eso. Claro, porque muchas veces también tenemos eso en cuenta. Muchísimas gracias a yo, Claudio, también. Que, joder, lo vamos a petar hoy. Qué buen día, con el sueño que tenía y la mala semana me lo vais a arreglar aquí todo el sábado. Eso es muy importante, porque, claro, también, al final, yo creo que no puede haber solo un punto. Es decir, seguramente uno sea, aunque sea muy buen comunicador, si tiene un audio de mierda, por irnos al hardware, que también se preguntaba, y estabais diciendo, oye, podemos preguntar, sí, espero dar manejado todos los comentarios, he pausado aquí el chat y después, bueno, iremos haciendo así una revisión. Pero yo creo que al final es como todo. Obviamente, uno puede tener suerte y puedes tener, yo qué sé, si ahora mismo llega Ibai y me hace un array de 70.000 personas, pues vale. Es decir, me va a ir bien en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando el próximo día toda la gente que está viendo a Ibai, que igual lo está viendo, joder, pues por su personalidad, porque está jugando a juegos? Este es un canal también muy de nicho. Yo suelo hablar de programación o tema técnico. El próximo día que a mí me vean con una pantalla aquí llena de letras van a decir, uy, ¿dónde me he metido? Entonces, ahí se han ido las 70.000 personas. Entonces, yo creo que tienes que ir generando la comunidad y es algo que se va viendo muy, muy poquito a poco, muy poquito a poco, porque yo lo he notado de YouTube, 80.000, aquí somos 4.000 y con mucho esfuerzo, he de decirlo en esos seis meses. Pero aquí han llegado los hooligans del canal. Es decir, es la gente que me apoya, que se ofrece, que, joder, que más comparte, que más te ayuda directamente. Entonces, eso es algo que tienes que conseguir poco a poco y, obviamente, te lo tienes que ir ganando. Yo le voy a gustar a una gente y a otros, y a otros no, y María, más de lo mismo. Entonces, yo creo que es eso, que algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces también lo tenemos como, no, no, es que si yo me pongo aquí a hacer directos todos los días, vale, pero hay que buscar algo más. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que ese talento o esa... Ya no sé si talento, por lo menos esas ganas de decir, oye, que yo esto me lo tengo que currar. Que, obviamente, igual a la gente le sale muy espontáneo, pero bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer y hay que pensarlo. Somos hooligans. Me gusta eso, te apoyamos. Lo sé, lo sé, lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias por animarme, que el otro día me conecté con tan mala cara de decir, no, llevo tres días durmiendo, tres horas, estoy fatal de curro. Me empezaron a donar pasta. Es decir, yo creo que les di tanta pena que dijeron que este hombre se nos muere en un directo y vamos a quedar así. ¿Qué canal tiene María? Little Mary, os lo puse ahí. Little Mary es su canal. Y bueno, os tengo también ahí el arroba para su Instagram y para su Twitter. Después, de todas formas, la próxima semana seguiré haciendo spam, subiré el vídeo a YouTube y bueno, para que os quede todo guardado. Entonces, bueno, eso. Muy importante. Y ya que nombramos la parte del talento, preguntaban por la parte del hardware. ¿Qué pasa ahí? ¿Me tengo que ir ya a comprar? ¿Tú, por ejemplo, qué usas? Porque yo al final son cosas que he ido un poco comprando más adelante. Los vídeos de YouTube se graban con el iPhone. Yo no tengo ni una cámara reflex ni semejante, pero bueno, graba bien y al final son tutoriales. Tampoco tengo que hacer una producción. Este micro era de una banda en la que yo tocaba para grabar y dije, va, pues... Ah, eres músico también. Lo siento, sí. Bueno, pseudo músico. Soy un músico frustrado porque obviamente he tenido que trabajar de informático para poder pagar facturas. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Pero sí, sí. Es decir, con nueve añitos empecé conservatorio en piano. Y ahora lo que acabé derivado más es en la batería. Porque quería un instrumento aún más pesado que el piano para llevar a los sitios. Y es la batería que necesito un coche entero para poder llevarla. Es decir, en plan, eres gilipollas. Te hace ilusión, pero después dices, sí, cada vez que tienes que ir a tocar por allí, dices, no, no, yo ya voy en mi coche que todos se van con su guitarra y yo voy con mi batería. Sí, ese maletín que te vas con todo. Y soy el último que queda recogiendo. Bueno, todas esas miserias de los músicos. Sí, sí, sí. Todos esos detalles maravillosos. Pero sí, sí, sí. Entonces, bueno, tema hardware. ¿Por dónde se empieza? Porque obviamente la gente no puede decir, oye, me voy a reservar mil euros y me voy a comprar equipamiento. ¿Qué pasa si quiero hacer stream? Mira, yo, por ejemplo, mis primeros streamings fueron con mi portátil. Y además también fue un poco estúpida porque no es que empezase con unos juegos así fáciles. No, no, es que empecé con el Witcher 3 en un portátil. O sea, no me juzgues y toda la gente que sabe aquí de informática y tecnología, por favor, no me juzgues. Yo estaba muy ilusionada con hacer streaming. Pero empezaba y obviamente pues iba a pedales. Iba a pedales. Pero sí que es cierto que para poder hacer streaming tampoco necesitas un gran setup o un gran ordenador. O sea, ¿qué es hacer streaming? Un streaming puede ser simplemente hacer un just chatting. Entonces todo depende también del contenido que tú quieras crear. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un just chatting y simplemente necesitas una cámara y un micro. Pero si quieres tirar con juegos, pues entonces igual necesitas un poquito más de, pues de, pues eso, que el PC vaya tirando un poco más. Pero no sé, yo tengo compañeros, por ejemplo, Silizur, que él estuvo años haciendo streaming desde un Mac. Que además Mac para hacer stream es un rollo. Hasta ahora es eso. Yo hasta hace seis meses era incapaz porque en su día lo intenté con OBS para YouTube, sobre todo. Porque Twitch, ya te digo, lo conocía, pero bueno, muy por encima. Y era imposible. Es decir, no funcionaba nada. Y yo digo, pero joder, yo que soy gilipollas aquí. Porque es en plan, veo aquí a todo el mundo haciendo unos stream de la leche con todo lo que veis ahora. Es decir, que la gente se suscribe. Y yo aquí estoy todo mangao. Que tengo aquí un overlay súper cutre que no soy capaz ni de invitar a alguien. Y dije, me sentía estúpido totalmente. Y dije, pero entonces, ¿cómo hace la gente? Y claro, después te das cuenta que es que el problema es de Mac. Exactamente. El problema es de Mac. Hacer stream con un Mac, por ejemplo, es un suicidio. Totalmente, totalmente. Yo realmente, o sea, puedes hacer stream desde el móvil también. O sea, hay muchísimas opciones. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo. Empezaste con algo. Iba a decir justo eso, Gorky. Si no recuerdo mal, porque me la ha regalado él, además. Pero yo, por ejemplo, empecé con un PC. Sí que es cierto que me compré un PC para poder hacer streaming. En ese momento, pues era, ya te digo, como había dejado todo, dije. De hecho, mi idea en ese momento era tomarme un año sabático y hacer stream para explorar un poco a ver por dónde me daba el aire. Ya. Es que nada, entonces por eso me invertí en ese... Yo ahorita estoy con un MacBook de 2015. Menos de 600. Era un ordenador muy básico para hacer stream. Y recuerdo que me compré esa cam, la Logitech 525, que venía con un micrófono incorporado. Ostras. Entonces, claro, esos son maneras. O sea, realmente, con esto lo que quiero decir es que no necesitas el mejor micro del mercado, la mejor cam del mercado. Realmente, no necesitas ni siquiera cam para poder hacer streaming. Ya, ya, totalmente. Entonces, claro, todo eso ya depende de cómo sea cada uno. Mira, yo ahora estoy con un MacBook del 2015. Pues mira, Guillermo. Ahí lo tienes. Se puede hacer stream, no podrás hacer stream de GTA o de Witcher 3, por ejemplo. Pero podrás hacer stream del Buscaminas. Que yo, por ejemplo, he hecho stream del Buscaminas también, ¿sabes? Yo me volví loco hace unas semanas con todo el rollo del Fall Guys y tal. Y dije, pues claro, yo tengo un Mac, yo no puedo jugar. Me monté una máquina virtual con Windows, lo puse aquí y nos pusimos a jugar. Esto, vamos, me saltaba por los aires. Claro, claro. Y yo siempre dije, bueno, es decir, total, para lo que yo suelo hacer, tampoco nos vamos a preocupar mucho en esto. Al final es eso, intento. Y yo creo que a veces es más cuidar las cosas que el gastar equipo. Es decir, esto es como todo. Mi portátil vale 3.700 euros. Seguramente a la gente que lee el Facebook, Twitter y ve, no sé, Netflix, pues este ordenador no le vale para nada. Es decir, está quemando el dinero, básicamente. Pues esto es como todo. A veces es cuidarlo e intentarlo. Yo es algo que tenía muy presente también cuando empecé. Que es, oye, joder, pues yo tengo mi móvil. Bueno, pues seguramente puedo hacer algo. Pasaré el doble trabajo editando, no sé qué. Pero bueno, y comprar una luz ponía un flexo. Es decir, una luz de estudio al principio. Pero bueno, ¿quién lo sabe? Y a veces solo cuidando cuatro cosas es suficiente. El decorado ya lo tenía, entonces me ayudaba bastante. Claro, claro, claro. Pero ojo, al final es eso un poco. A veces pararte e intentar buscar esa profesionalidad, no solo a golpe de dinero. Es decir, seguramente tengas una esquina de tu casa bonita, no para ponerte y que no parezca un zulo. Tampoco tiene por qué ser una esquina bonita. O sea, realmente yo creo que lo que más importa a la hora de hacer streaming, obviamente la calidad de imagen sí que es importante. Pero sí que creo que lo más importante o lo que se debería cuidar un poco más es el audio, el micrófono. O sea, al final una mala imagen sí que puede molestar a la vista, no ser tan agradable. Pero es que si hay un mal sonido, un micro muy malo, eso puede generar muchísimo más rechazo que visualmente un streaming. O sea, solamente hay que ver la cantidad de streamers que hay que no tienen ni cam, ¿sabes? O sea, si tuvieses que invertir en algo, lo primero en lo que te recomendaría que invirtieses sería en un micrófono, que tampoco sea especialmente bueno, pero hay micrófonos por 20 euros que están tiradísimos, tiradísimos. Ya te digo, incluso incorporados en una cam como el que tenía yo al principio. Ha pasado mucho con esto del tele... Perdona, que te corté. Acaba, acaba, por favor. No, que iba a decir justo... Mira, el Rich MC, exactamente. Gran creador de contenido de Minecraft. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando cambié a un micrófono que ya no estaba incorporado en la cámara, sino que era uno aparte, la diferencia que había era abismal. Abismal, y era un micrófono que me había costado, pues eso, 20, 30 euros. Sí, sí, sí. Eso pasa mucho. Brutal. Pasa mucho, pasa mucho. Ahora con todo el tema del teletrabajo, por ejemplo, yo trabajo con otras empresas, ¿no? Entonces, claro, se empezó a ver como muchos compañeros pues tenían que teletrabajar, pues nada, se tuvieron que enfrentar por primera vez a las videollamadas constantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por los 500 bits a Guillermo. Mil gracias, mil gracias. Gracias. Ahórratelos, joder, para cambiar el Mac cuando que ese Mac le quedan tres años o cuatro. No te dura más. Tienes que ir ahorrando. Nada, y lo que decía del micro, mucha gente que tenía un iPhone, los auriculares que trae el iPhone, que traen el micro, ese micro, no los AirPods ni leches, es decir, los de cable, ese micro es buenísimo. Y decíamos, no, no, tienes un iPhone, busca eso. Porque tenían el micro igual del portátil incorporado tal, que se escuchaba fatal y alucinábamos con lo bien que sonaban. Es decir, a veces es tan fácil como te compras eso, unos auriculares que te van a valer 20, 30 euros, incluso ya tienes hasta los cascos y el micro en muchos casos y te vale por lo menos para que no suene una voz hiper enlatada o que suene como que estás en un váter, ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco es tan complicado intentar buscar esa parte y es eso. Al final, yo también lo digo, si quieres subir vídeos, quieres lo que sea, pues ponte a hacerlo, porque también tienes que ir ganando tablas. Yo, mis primeros vídeos, jo, no sé, parecía que me estaban apuntando con una pistola. Porque decía, os voy a enseñar a programar sí o sí. Es decir, como si me fuera la vida en ello. Súper serio, no sé, no sé. Y mi tono de voz intentaba, no sé, representar algo de calidez, ¿no? Pero es que no, mi cara no lo demostraba. Mi cara era, estoy aquí, estoy aquí obligado por algo que no entiendo. No, no, es terrible. Pero bueno, yo entiendo que poquito a poco eso fue cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. A veces, obviamente, nadie va a conseguir eso que tiene en mente de buenas a primeras. Pero bueno, es trabajarlo. No hay nadie, yo creo, que se haga rico, famoso y esté contento por haberlo intentado una vez, ¿no? No, tendrás días mejores, peores y irás mejorando. Y yo he aprendido mucho y ahora que, por ejemplo, eso, pues temas YouTube, tema Twitch, me fijo muchísimo. Igual me veo a streamer que no me interesan especialmente por su contenido, pero que sí que sé que son buenos en lo suyo. Entonces, también es una muy buena forma de aprender y decir, oye, pues mira cómo lo está haciendo, mira de qué forma ha mejorado fácilmente o cómo puedo yo enriquecer mi stream, ¿no? De hecho, esto va bastante de la mano de una cosa que han dicho antes, que es, o sea, por un lado, cuanto más streaming hagas, más cómodo te sentirás con ello. Yo, por ejemplo, hace unas semanas me acuerdo que nos pusimos a ver clips de cuando yo había empezado a hacer stream que, o sea, me dan una vergüenza ajena, pero a la vez los miro con mucho cariño. Y digo, mírala, qué riquiña. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cómo lo intentaba. Exactamente. Pero también es cierto que, esto lo quiero vincular con lo que estás diciendo tú, que primero coges tablas y además, en cuanto más contenido creas, eso es lo que te va a ayudar también a crecer. Es decir, si tú quieres crear contenido una vez a la semana, por lo menos en Twitch, Twitch es una plataforma que funciona o tú ganas audiencia cuando estás en vivo. Si no estás en vivo, no va a venir nadie a verte porque Twitch no es una plataforma que premie el contenido pasado o que promocione el contenido pasado, es el contenido en vivo. Entonces, para poder crecer en Twitch, lo más importante es que estés en vivo. Si no estás, no te van a conocer. No va a haber esa opción de que te caiga un host, un follow, que te caiga una sub, ni nada. Entonces, es muy importante, no sé quién lo ha mencionado antes, pero que haya como una continuidad en el contenido que estás creando para poder crecer dentro de esta plataforma. Vamos a ver que no tienen el carisma abrumador de Little. Yo no tengo ningún carisma. Nah, sí que lo tienes, sí que lo tienes. Hablas, hablas. Haz mucho stream. Háblate enfrente del espejo. Muchísimo, muchísimo. Háblate y mírate una cosa súper importante. Moury, no sé si tú lo haces, pero yo lo hacía sobre todo al principio cuando solamente hacía streaming. Me veía todos mis streamings una vez terminaban. Me los veía todos. Es que yo en streaming no, porque digamos, yo empecé a hacer streaming cuando ya llevaba un año y medio en YouTube. Entonces, bueno, más o menos ya me tenía calado, porque claro, mi vídeo de 15 minutos en YouTube me lleva a editarlo 5 horas. Entonces, acabo de verme el careto y de escucharme ese en plan, tío, socorro, joder, socorro. Y aparte es eso. Calla ya, hombre. Mis colegas se meten conmigo. Bueno, que pongo voz de youtuber, un rollo. Por algo que desconozco, yo al parecer no debo hablar, como te estoy hablando a ti. Bueno, igual a ti sí, igual en los directos sí, pero como hablo en un tutorial, por algo que yo desconozco, pues se ve que yo no hablo así a la gente. Que es algo que yo me invento. Porque tienes otra predisposición, claro. Sin quererlo, totalmente. Yo creo que es normal eso, tío. Yo creo que es normal. Sí, sí, hay mucha coña. Me llaman por teléfono a alguien que no conozco y ya me dicen que respondo con mi voz de youtuber por algo. Es decir, un voz de youtuber, joder, que gano 300 euros al mes cuando hay suerte. Menos impuestos. ¿Qué youtuber pensáis que soy yo, joder? No me partidíais. Ya, ¿a partir de qué punto te llamas youtuber o creador de contenido, no? Claro, claro. ¿A partir de qué momento? ¿Dónde está el punto de inflexión? Porque yo no soy ni youtuber ni streamer. Yo soy desarrollador de software y hago esto aparte, ¿no? A modo de, bueno, pues por muchas cosas. Pero yo creo que es eso, el punto ese de youtuber. ¿Cómo youtuber? ¿Cómo youtuber? Con todo lo que me cuesta a mí. Currarme y ganarme el sueldo. ¿Cómo me llamas youtuber? Sin maldad, ¿no? No, sí, sí, entiendo. Es como ese punto de humildad que dices, no, todavía no me lo creo yo. Quiero llegar ahí, pero no me lo creo, ¿no? O sea, yo creo que el llamarte de forma oficial creador de contenido, youtuber, streamer, yo entiendo lo que dices ahí porque, joa, lo veo como que lo puedes decir en el momento en el que ya puedes vivir de ello, ¿no? Pero también es cierto que, joe, psicológicamente, si tú mismo estás diciendo, no, no soy un youtuber todavía y estás poniendo sudor y lágrimas. Ostras, y tela, ¿eh? En ello... Tela lo que pones, sí, sí, sí. Claro, hasta en qué momento te empiezas a llamar a ti mismo youtuber. Por lo menos yo creo que a ti mismo te tendrías que llamar youtuber en el momento en el que tienes la determinación de decir, quiero vivir de esto. Pero de puertas afuera, quizás, a la hora de presentarte soy youtuber, yo diría que soy youtuber en el momento en el que vivo de ello. Ahora, pues, sería proyecto de youtuber. Que al final es como cualquier trabajo, joe, tú hables una panadería por decir algo y tú el primer mes igual no ganas. Es decir, igual estás meses perdiendo pasta hasta recuperar tu inversión, ¿no? Que en muchos casos esto es algo parecido, porque yo al final llevo dos años, no vivo de esto, pero, joe, al final yo le dedico mucho tiempo a la semana a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, tengo una... Mira, esta pregunta. Tengo una pregunta. ¿Qué es mejor, ser streamer en Twitch o en YouTube? La respondemos por turnos. Lánzate. Vale, pues mira, yo creo que YouTube es una plataforma brutal, pero que está... Es muy buena, es una plataforma increíble para vídeos, para vídeos on demand. O sea, tú estás buscando algo, buscas un tutorial, buscas cualquier tipo de contenido y lo vas a encontrar en YouTube. Pero luego, si te pones a hacer directos en YouTube, a la hora de interactuar con tu chat, de moderar el chat, de poder monetizar y de poder, ¿cómo se dice? Fidelizar tu comunidad, es un poco más difícil en YouTube, creo. Sí que es cierto que YouTube, al ser una plataforma muchísimo más grande, tienes muchísima más opción de llegar a mucha más gente. Eso es así, hay muchísimos más usuarios en YouTube que en Twitch. Pero lo que sí que creo es que Twitch es brillante a la hora de... O sea, es una plataforma que se ha creado para hacer directos. Entonces, tienen muchísimo más cuidado en cómo desarrollan el chat, o cómo cuidan a nivel interno ya de estructura del chat, por ejemplo. Y la gente que ha caído aquí ya está por el direct. Yo creo que, es decir, cada plataforma... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Porque cada plataforma está... Yo he hecho pruebas con una plataforma que se llama Restream, que lo que hace es pillarte el stream y te lo manda a diferentes medios. Entonces, yo he hecho la prueba de decir, oye, estamos 4.000 en Twitch, voy a mandar stream a Twitch y a YouTube. Y conectarse más gente en Twitch que en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube no está premiando tampoco ese directo. Es decir, no funciona así. Incluso tu comunidad, hablando mal, igual le importa una mierda lo que tú cuentes en directo. Y él quiere el tutorial porque está para hacer swap o lo que sea, en mi caso. Entonces, se busca más eso. Yo creo que también eso depende de la comunidad y cómo la tengas educada. Si yo estuviese subiendo constantemente vídeos de crochet a YouTube y de pronto hago un directo de yo hablando de videojuegos, pues ahí hay un... O sea, primero estoy cambiando el formato del contenido que estoy subiendo y el contenido en sí no tiene nada que ver. Pero si yo me dedico a subir vídeos de crochet y lo que hago es un directo haciendo crochet, igual sí que lo único que está cambiando es el formato. Pero ni siquiera estoy cambiando la plataforma. Yo lo he probado porque al final yo sí que mantenía lo mismo. Es decir, más o menos. Obviamente, claro, no me ponía a hacer un tutorial per se, pero digamos sí que hablaba sobre algo relacionado. Y nada. Y aparte yo creo que es eso. A nivel las notificaciones que manda o cómo está avisando a tu comunidad. De verdad, o igual cómo funciona, que igual es muy, muy on demand, ¿no? Y es, oye, a mí no me viene bien esta hora, no te me pongas a hacer un directo porque me da igual, ¿no? Claro. Entonces, de verdad que funcionaba. O igual estábamos en lo mismo, 100 aquí, 100 allí. Pero, jo, va, que allí hay 80.000 personas potencialmente. Y nada, nada. Y a nivel es eso. A nivel de interactuar, el chat quizás es más difuso. A modo de que había gente que igual estaba comentando y no estaba sobre el tema, ¿no? Porque igual se conectaban porque sí. Y yo sé que la gente que se ha venido para aquí sí que está más en la línea de los directos que yo quiero hacer. Y bueno, y hablando de negocios. Es decir, nunca metáis todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, yo creo que está bien tener un poco en cuenta todo eso. Aparte de cómo Twitch, que a mí es algo que me encanta en cualquier sitio. Que es que de verdad gamifique el contenido del creador. Es decir, yo en el momento que entré y ya era, llega a tantos suscriptores, llega no sé qué. A mí eso me ponía súper tenso. Es decir, lo tengo que conseguir. Lo tengo que conseguir. Pero me gusta porque me incentiva a... Es decir, incluso yo me estoy forzando. Ahora toda mi comunidad lo sabe. Estamos persiguiendo el partner. Hoy uno de los planes que tenemos es retenerte aquí hasta que nos suelten el partner. Entonces... No, 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 no. Esto no funciona así. Estoy súper, súper forzado. Ah, pero para bien. A modo de, joder, Bryce, tío, conéctate. Que hay que intentarlo. Entonces estamos ahí como... Y a mí eso me gusta. A mí eso me gusta porque sí que soy competitivo en ese aspecto que yo creo que es una competición sana. A decir, Bryce, solo te conectaste un día. Conéctate otro. Y es eso. Como la semana pasada yo he hecho mierda aquí bebiendo café y la gente tirándome monedas. No, pues así. Así pasamos el día. Entonces, bueno, de verdad que a mí eso sí que me gusta mucho y creo que está bien. Creo que está bien y que es muy difícil también llegar a crear plataformas que abarquen mucho. Por ejemplo, la red social que menos me gusta a mí es Facebook. Y es porque es una red social que en realidad tiene Twitch, tiene YouTube, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene todo. Pero yo creo que en el momento que tienes tantas cosas también es muy difícil hacerlas todas bien o que la gente de verdad se interese por una en concreto. Exactamente. Que mucho abarca, poco aprieta. Totalmente. Entonces, bueno, sobre la pregunta esa del stream, que yo creo que esa es una pregunta que tenía que caer sí o sí en el directo. Pues bueno. Sí, sí, sí. Vale, otro tema. Lo tengo apuntado. Bueno, última pregunta de este bloque y pasamos al chat, que yo creo que ya hay muchísimas preguntas que no sé cómo vamos a hacer. Pero la última pregunta para este bloque que tenía preparada era, vale, muy bien, stream, no es fácil sobrevivir dentro del mundo del streaming porque te lo tienes que currar mucho. Pero bueno, yo vuelvo a tirar hacia lo mío. ¿Qué dice la gente en YouTube? Oye, tío, los patrocinadores, las colaboraciones, los no sé qué. Que, bueno, es decir, en mi caso es terrible porque, bueno, yo entiendo que en mi nicho es complicado. Ahora tenemos suerte que sí que Hostinger, que es una empresa de hosting, sí que me está patrocinando y, bueno, eso guay. Pero me han ofrecido, a mí lo que más me gusta es cuando me ofrecieron juguetes. Juguetes para niños de tres años. Y dije, perfecto. Es decir, yo lo que puedo hacer es llegar aquí a un vídeo y de repente empezar a hablar de juguetes para niños de tres años que seguramente le interesen a cero personas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del streamer? Porque yo creo que ahí quizás el tema patrocinios o el tema sponsor, bueno, no sé cómo le llamáis. Incluso son partners, ¿no? O acabáis siendo partners de ciertas marcas. Quizás ha surgido más, quizás por esta parte de los streams, porque al final tú es cuando tú podías salir en directo y empezar a poner banner de tal o hablar de tal. Era como más orgánico que un vídeo pregrabado que como es todo más acalzador. Yo tengo que ahora, ahora lo estoy haciendo. No, pero son formatos diferentes. Yo creo que eso es totalmente diferente. O sea, yo creo que lo que hay que entender principalmente es que un streamer, un creador de contenido, aparte de crear contenido y tener su comunidad, etc., lo que es para las marcas es un altavoz, es una valla publicitaria. Ponme aquí una marca y eso será lo que esté comunicando yo constantemente a mi comunidad. Lo que pasa es que Twitch es una empresa muy, bueno, es una plataforma muy nueva, entre comillas, entonces no es algo que las marcas estén acostumbradas a ver. Sobre todo en España, en España siempre llega todo con... Sí, sí, sí. Las cosas llegan con un poco más... La empresa esta me lo dijo, porque yo mismo se lo dije, le dije, porque ya me fueron directamente. Claro. Oye, YouTube, yo le dije, bueno, yo te puedo hablar durante un minuto en YouTube, en mis vídeos, porque yo no te voy a hacer un vídeo solo de tu producto porque no me mola eso. Claro. Es decir, al final yo tengo mi curro y no quiero tampoco que lo pague la comunidad porque yo quiera ganar un euro más por otro lado, ¿no? Y yo le dije, bueno, y yo le dije, mira, yo estoy haciendo en Twitch y más o menos estamos 100 personas habitualmente. Y dijeron, explícame eso de Twitch. Es decir, una empresa de servicios de internet que más o menos sí que está metido en esto, no es una marca de, no sé, de zapatos, que igual está más lejos. Y no tenía ni idea. Yo le dije, oye, pues, echarle un ojo, igual no conmigo, porque igual no soy lo que estáis buscando. O no os puedo dar todo el altavoz que, como tú decías. Pero, y no lo tenían en mente, ¿no? Incluso yo le expliqué, le dije, oye... Es que, pero yo creo que el error es que están acostumbrados a ver números de YouTube mucho más grandes que los que se ven en Twitch. O sea, aquí igual ellos consideran que 100 personas viendo el directo no es un número suficientemente grande como X views que puede haber en YouTube. Entonces, simplemente yo creo que es cuestión de que entiendan el valor que puede tener un vídeo en YouTube, que en ese momento es un contenido que ya, o sea, es como cocinado. Es un contenido que tú ya has cortado, pegado, editado, igual grabado 50 veces. Entonces, no es un contenido que, o sea, lo veo más como un anuncio publicitario. Lo veo más como un, pues eso, un anuncio publicitario. Mientras que un directo, lo que tienes tú es esa interacción directa con tu comunidad. Puedes responder preguntas sobre ello. Puedes efectivamente dar un feedback o una opinión acerca de ese producto de una forma muchísimo más directa. Y desde mi punto de vista, muchísimo más sincera también. Más cercana. Entiendo que... Yo creo que totalmente. Pero sí que entiendo que un vídeo de YouTube lo puedes consumir muchísimas veces, mientras que un directo lo consumes solo una. Entonces, ¿qué es lo que prefiere una marca? Que sea un vídeo que en el tiempo vaya envejeciendo, 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 y ese contenido siga ahí, o generar ese impacto en ese momento a una comunidad de, por ejemplo, ahora somos 300 personas. ¿Qué es lo que valora más una marca en ese aspecto? Entonces, no sé, son como muchísimos... Es cuestión de entender también cuáles pueden ser los beneficios de efectivamente hacerlo en vivo. Que yo entiendo que si vas a pagar una cantidad, si eso ha ocurrido y ya se ha ido, una marca diga esto ya, no tiene... No puedo hacer nada con ello, no se va a volver a ver. Yo en mi caso aún no lo he conseguido, pero yo estoy convencido que les funcionaría mejor que yo lo cuente en un directo que yo lo cuente en YouTube. Yo, porque, es decir, tiempo de retención que yo les echo un ojo, igual estoy dos horas y la media es de hora y media. Tío, es que en un vídeo de YouTube de 15 minutos, la media es de 4 y dura 15 minutos. Y lo tienes en YouTube para ver cuando tú quieras. Es decir, no funciona, no funciona para nada. Igual yo creo que quizás a algunas marcas le falta ese punto. Y entonces, un poco la pregunta era desde tu opinión. Es decir, ya no ni cómo funcionen contigo o cómo hayas hecho tú. Porque yo en su día, cuando lo publicaste en Twitter, que pusiste un poco el cómo romper el hielo, que incluso es el tuit que tienes fijado, os voy a pegaros las redes, porque os voy a hacer spam. Porque tenéis que empezar, es decir, debéis iros aquí a las 3. Por favor. Y follow a todo y like a todo. Ya solo por estar aquí. Entonces, yo vi el tuit y me llamó mucho la atención. Y lo tengo en mi lista de taleas, lo podía enseñar. Que es hacer lo mismo que tú pusiste en el tuit. Te he fijado un poco de lo que hablaba. Era de que, oye, ¿cómo rompemos el hielo con las marcas? Que muchas veces, es decir, tenemos que hacer que las marcas confíen en nosotros y nosotros también nos tenemos que vender. ¿Cómo funciona esto? Las marcas vienen, uno debe ir a las marcas. Es decir, yo lo pienso incluso sobre mí mismo. Porque yo creo que yo voy donde una marca ahora, una marca de las que a mí me interesaría y yo creo que me mandan a paseo en dos segundos. Entonces, bueno, ¿cómo nos lo tenemos que plantear? Porque yo entiendo que cuando eres muy grande, obviamente van a venir a ti porque las marcas no son tontas. Pero, ¿hay posibilidades cuando tú estás empezando, cuando tienes un cierto nivel amateur, como puede ser el nuestro, el mío, quiero decir ahora, ¿qué hago? ¿Podemos ir a las marcas? ¿Cómo lo intentamos vender? ¿Qué hacemos? ¿O hay posibilidades? ¿De verdad hay mercado y hay marcas interesadas en eso? Sí, o sea, yo creo que, a ver, lo que hay que entender también es qué gana una marca cuando se asocia contigo. ¿Qué es lo que puede sacar una marca o por qué puede ser tú útil a esa marca? Entonces, obviamente, una marca lo que busca es visibilidad, es que des a conocer su producto. Por tanto, por eso es importante que el número de seguidores o el número de alcance que puedas tener sea elevado. ¿Veis? La de Instagram no va. Es lo mismo que Twitter, es María Barra Baja Iriuri. ¿Igual la escribí mal? Pone Instagram.com y ya está. ¡Ostras! A saco. No, no pasa nada. Es la misma que la de Twitter, María Barra Baja Iriuri. Os voy a hacer... Es decir, como es mi canal, os puedo volver a hacer spam. Es así. Pero bueno, yo creo que... O sea, al final también hay que entender un poco cómo funciona la industria en estos momentos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, a la hora de hacer un patrocinio con una marca, es muchísimo más fácil obtener... A ver, hay varias barreras. La primera barrera sería que las marcas están muy acostumbradas a no pagar. Están muy acostumbradas a... Te envío unos cascos, tú los muestras en stream, y todos contentos. Porque yo, como creadora de contenido, estoy recibiendo un producto gratis y tú estás ganando mucha visibilidad. ¿Qué pasa? Que lo que normalmente ocurre es que la visibilidad que gana la marca es muchísimo mayor a lo que yo estoy recibiendo como creadora, como recompensa. Yo he rechazado prácticamente todo con eso. Porque en muchos casos son... Claro, en mi caso, ¿no? Son unos cascos, por decir, de 30 euros. Y digo, tío, es que no me compensa. Me los compro yo. Si quiero los cascos, ¿no? Y es lo que hacía. Porque a veces tengo hecho alguna review así suelta, porque me hacía coña de un clon de unos AirPods o tal. Y digo, a raíz de eso, no sé, tengo 50 correos con marcas que me quieren regalarlos. Y digo, pero si valen 25 euros, tío. Es decir, los compro yo y así no te debo ningún favor a ti. Porque si lo único que vas a dar es eso, claro, yo lo vi en ese tipo de productos. En otro caso, es decir, a mí me regalan una silla y digo, bueno, igual lo veo de otra forma. Pero claro, a veces no sé. A mí lo que me llega, claro, son cosas que digo, ojo, tío, ¿pa qué? ¿Pa qué no? No sé. Ya, bueno, pues eso. Como iba diciendo, al final sí que es cierto que las marcas están muy acostumbradas a eso, a obtener producto, a obtener visibilidad de forma gratuita. Y lo que también cuesta es un poco educar también a los propios creadores de que, jo, está guay, que te envíen unos cascos, pero no hay que aceptar cualquier cosa que te envíen de forma gratuita porque eso está fastidiando también a todo el ecosistema. O sea, así no se crece. Claro, claro, claro. Realmente no se genera industria, simplemente es un, bueno, tenemos producto y ya está. Entonces no se va un paso más allá. Lo que sí que está ocurriendo es que ahora con toda la visibilidad que está ganando Twitch y lo que está entendiendo una marca o las marcas en general sobre Twitch es que hay mucho valor en esta plataforma a la hora de mostrar el producto. Y por suerte están empezando a entrar marcas no endémicas que no tienen por qué estar relacionadas con el mundo de los videojuegos. Véase, pues yo qué sé, puede ser Deliveroo, puede ser Mau, puede ser, yo qué sé, qué otras marcas he visto, Nike patrocinando equipos de esports, toda la visibilidad que se gana a partir de ahí, ¿sabes? Entonces, primero las marcas tienen que entender que en Twitch también hay negocio, que también se puede ganar visibilidad ahí. ¿Qué número es bueno para empezar a contactar con marcas? Todo depende de ti. Todo depende de toda, de toda la publicidad que tú le puedes llegar a dar a una marca. Que son stories en Instagram, que son directos en Twitch con un unboxing, que eso siempre tiene muchísimo éxito, que es un video apoyando esa campaña. Todo depende del número que tengas. Obviamente, si tienes cinco followers en cada sitio, pues a una marca no le va a interesar porque está perdiendo dinero. Entonces, hay que entender que una marca no regala algo porque sí, una marca lo que hace es negocio cada vez que suelta unos cascos, suelta dinerito o suelta lo que sea. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Lo que también veo que falta mucho es profesionalidad por parte de los creadores. A la hora de contactar con un creador, primero el creador no sabe cuánto tiene que pedir, no sabe negociar. Un creador, igual, a la hora de presentar la marca menciona competencia mientras está presentando esa marca. Entonces, son muchos fallos como muy de base que tienen que aprender las marcas y que tenemos que aprender nosotros también. Yo, por ejemplo, mis primeras colaboraciones vinieron de la mano de El Gato, vinieron de la mano también de Gigabyte. Hice una colaboración con Gigabyte bastante, ha sido la más grande que he hecho hasta ahora, pero era todo intercambio de producto. Ellos me enviaban a mí un teclado y una placa base y yo les hacía un vídeo en Twitter. ¿Las marcas están pendientes de eso? ¿De qué shopping exactamente? ¿De la visibilidad que puede dar un creador de contenido? Por supuesto. Por eso saben si les interesa un creador o otro. Pero, eso, yo, por ejemplo, cuando empecé a contactar con estas marcas yo tendría una media de, pues, yo qué sé, 150, 200, por ahí, creo que no llegaba a 200. Pero, por ejemplo, mi presencia en Instagram es minúscula, porque tengo 3.000 ahora y antes tenía muertísimo Instagram y en Twitter he llegado a los 10.000 esta semana o la pasada. Sí, lo vi. O sea que, realmente, todo depende de tú también cómo puedas venderte esa marca. Pero digamos que parte de ti en muchos casos. Es decir, tienes que ser tú, sobre todo si estás empezando, tienes que ir tú a las marcas que es difícil que vengan o por lo menos esas marcas que son más interesantes. Porque acabas de hablar del gato o de Gigabyte, yo digo, joder, ojo. Es decir, son unas marcas de primer nivel, ¿no? Claro, es decir, a mí las que me llegan, no quiero hablar mal porque no las conozco, pero bueno, un poco por cómo funcionan o por cómo me intentan o cómo intentan colaborar conmigo, es decir, eso prácticamente no merece la pena. Yo creo que eso desvirtuaría totalmente mi trabajo. Yo creo que quedaría yo mal directamente si de verdad empiezo a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es bueno saberlo. O sea, también depende muchísimo de con qué marca te quieres asociar. Yo, por ejemplo, antes de trabajar con ellas igual me había llegado algún email, pero yo también había rechazado porque quizás veía que, por ejemplo, el típico email de un equipo de eSports. Somos el equipo, mastodontes, power, me da igual, queremos que entres a ser creadora de contenido con nosotros y te vamos a dar de intercambio, pues visibilidad. ¿Hasta qué punto a mí me interesa como creadora de contenido meterme en un equipo de eSports? Pues cero. ¿Por qué? Porque yo no me interesa el competitivo en absoluto, hago variedad de juegos indies, no me interesa asociarme con esa marca. Entonces ya, desde mi punto, también tiene que partir el a qué marcas contacto y las que me contactan, esas van a acuerdo a mis valores como creadora de contenido, van con cordia a la imagen que yo estoy dando como creadora de contenido. Pues sinceramente, en un equipo de eSports, cero. En una casa de apuestas, cero. Tabaco, yo qué sé, porque son cosas que no haría en mi vida, cero, ¿sabes? Van también con mis valores y mi imagen de marca. Entonces, esto son como cosas que creo que debido a la temprana edad con la que muchos creadores se ponen a hacer streaming, les falta ese tipo de conocimiento que directamente no tienen, no tienen ese bagaje. es que has empezado igual por otro motivo totalmente diferente al de acabar haciendo negocios o por lo menos tener esos conocimientos. Es decir, no estás llevando una empresa, ¿no? Exactamente, pero aunque tú hayas empezado queriendo ser algo más, simplemente no conoces todas esas cosas que tienes que hacer y al final tú como creador de contenido eres freelancer, o sea, eres tu propio jefe, tienes que gestionar muchísimas cosas que tú no tienes ni idea. Entonces, yo lo que tengo ahora es un agente que me gestiona marcas, que me pone en contacto con ellas, que ahora, por ejemplo, está, pues, tiene entre manos varias opciones con diferentes marcas de diferentes, además, algunas son gaming, otras no son gaming, entonces, él es el que se encarga de presentarme a otras marcas y el venderme a otras marcas, pero como creador de contenido, hacerlo uno mismo me parece súper complicado. Claro. Porque no tienes tiempo para gestionar todo eso. Ahora que estás hablando de eso, por ejemplo, nombraste lo de lo difícil que es o cómo, cuando se intenta uno poner en contacto con esas marcas, no tiene claro qué tiene que pedir o cómo pedirlo, incluso, qué consejos podrías dar, es decir, cómo, a mí me lo preguntan mucho, oye Bryce, tú vendes software, pero cómo calculas ese precio que vale tu software, entonces, yo tengo mis reglas, ¿no? Que a gente le gustan, otros no, pero bueno, a mí me han funcionado, es decir, cómo alguien que se quiere dedicar al streaming y quiere contactar con una marca, cómo podría hacer más o menos diciendo, oye, yo tengo a tanta gente o estoy en esta red, en Twitter o lo que sea presente de esta forma, cómo sé cómo lo que le tengo que pedir, ya hablo a nivel de monetario o pues le pido a cambio el producto y ya está porque sé que no le puedo pedir más porque sería pasarme o que directamente vean mi correo y lo manden a la basura, ¿no? ¿Cómo calculas lo que puedes pedir de intercambio? Sí. ¿Dices? Sí. Pues eso depende de cuánta visibilidad tú tengas, o sea, realmente, yo por ejemplo, ahora mismo, es que tampoco te puedo decir cifras, pero... No, es decir, no quiero que digas cifras. Es que, ¿sabes qué pasa? que depende muchísimo de qué va a implicar esa acción, si va a ser un streaming al mes, si van a ser cinco streamings, si va a ser un streaming con stories, es que depende muchísimo, o sea, todo eso puede ir añadiendo y todo varía dependiendo del número o la visibilidad que tú puedas ofrecer en cada sitio. Entonces, a la hora de pedir dinero, sinceramente, no te puedo decir una cifra, no te puedo decir tú con estos números aquí puedes pedir esto porque tú, por ejemplo, tienes una cantidad de followers en Instagram que eso es algo muy valioso para las marcas. Instagram ahora está, hay que saber que Instagram, por ejemplo, está muy candente. Si además tuvieses más followers en TikTok, ahora mismo TikTok está en la cresta de la ola. Entonces, hay que saber también qué peso tiene cada red social en cada momento. Entonces, es muy difícil de calcular. Pero a la hora de acercarte a una marca, lo primero que tienes que hacer es tener tú claro cuáles son tus números, ya sin pedir a cambio, simplemente saber cuáles son tus números. Presentar, esta soy yo, este es el contenido que hago y me defino por esto, esto y esto. He trabajado con estas otras marcas, tengo esta visibilidad en esta red, esta otra en esta y aquí esto. Y conforme tú vayas presentando eso, también te dará a ti una idea de lo que tú vales, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que yo podía valer hasta que me hice un dossier, bastante cutre, por cierto, horrible, feísimo, pero hasta que yo me hice un dossier, ¿sabes? Y dije, vale, esta es la visibilidad que tengo. Creo que quizás no puedo pedir tanto a esto y por eso a Razer, por ejemplo, cuando les contacté, nunca llegamos a nada porque no les interesaba yo en ese momento. Yo creo que depende directamente porciar el número de suscripciones y seguidores y depende del producto. Claro, Gorky, o sea, todo depende, claro. Yo, por ejemplo, a Razer, igual les intento contactar para que me envíen unos cascos, pero es que Razer, igual, es una marca que el valor de esa marca es muchísimo más elevado al que yo puedo ofrecer. entonces ahí no hay, no casa, pero igual, pues una marca que quizás no sea como de tan, desde mi punto de vista el posicionamiento de marca no sea tan elevado, pues igual podría ser, pues yo qué sé, es que tampoco quiero ponerme a decir nombres de marcas, pero igual una marca que no tenga un posicionamiento de marca tan elevado como podría tener Razer. Entonces quizás me puedo acercar a eso, por eso igual me puedo acercar a un grupo de, o a un equipo de esports más pequeño en vez de acercarme directamente a Giants o a Movistar Esports, ¿sabes? Que son cosas muchísimo más grandes para mí. Como he creado, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí, tienes toda la razón, Gorka. Oferta y demanda, sí, exactamente. Vale, pues bueno, yo creo que después de esto vamos a pasar al chat y después seguimos con el resto de preguntas que más o menos tenía preparadas. ¿Vale? La interactividad es mucho mejor, bueno, esto es afirmación, pero estoy totalmente de acuerdo porque yo de verdad me lo paso muy muy bien y es algo que de verdad yo creo que me ayuda a continuar con mi trabajo también. Yo creo que es lo importante de a veces ponerse en contacto con gente y de lo que decía María, que dijo, joder, yo trabajo en Twitch pero yo en mi tiempo libre lo que hago son streams y yo trabajo programando y en mi tiempo libre me pongo a programar. Aquí está mi resuscripción. Muchísimas gracias, Manchado. Tres meses ya después de que hayas jugado a Jolgais y a Mungas sigo resuscribiéndome lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Aprovecho el mensaje para que me pongáis un poco al día del streaming de hoy porque acabo de llegar lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Muchas gracias por las lágrimas de felicidad, por tantas lágrimas de felicidad en primer lugar. Bueno, lo que estamos hablando es un poco sobre todo el mundillo del streaming, lo que hay delante, lo que hay detrás, lo que podemos, no sé, pensar de este mundo hasta qué punto nos podemos lanzar a él y bueno, todo de la mano de María que es streamer. Yo digo streamer profesional, corrígeme si no es así, pero bueno, va, 30.000 personas es importante, es importante. No, 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 ni de lejos. Es importante. No, 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 pero eso es un número acumulativo. No, 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 para nada, para nada. Streamer profesional para mí sería si le dedicase profesionalmente mi tiempo. Esto es de hobby, 100%, para mí es un hobby al 100%. Pero es una profesional haciendo streamer, haciendo streaming, que eso es importante. Que va. No, 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 en absoluto, en absoluto, para nada. O sea, si quieres un streamer profesional te recomiendo que mires a Gladup, ese es profesional, de los pies a la cabeza. O sea, eso es un streamer profesional. Pero yo, no, no, para nada. Mi contenido, yo por ejemplo, o sea, lo bueno de hacer streaming es que puedes currártelo muchísimo o currártelo muy poco. Y yo, por ejemplo, no preparo mi contenido con anterioridad, o sea, con antelación, no cuido tanto los detalles, me puedo pasar sin alertas activadas durante mucho tiempo. O sea, yo no soy para nada profesional. Comparado con un streamer profesional como puede ser Gladup, que nos da mil vueltas a muchos de los más grandes. Ese chico, por ejemplo, es brutal, pero quiero ir un poco a la pregunta que ha hecho 22Nen. Te dice, yo creo que el mayor handicap, al menos para mí, es, vale, empiezas en Twitch, te lo trabajas y llegas, te ofrecen el afiliado y ahora, ¿qué? ¿Te haces autónomo? Epa. ¿Lo declaras todo? ¿No puedes pagarte un asesor fiscal si te ven 20 personas en el día? Bueno, y es muy difícil encontrar información acerca de eso. ¿Cómo vas a llegar a una marca o ampliar visualizaciones de forma exponencial si no puedes ni hacerte afiliado por ese miedo? Jo, son muchas cosas las que estás mezclando AINEN, yo creo, y vamos a ir por partes. Primero, para ser streamer no necesitas ser afiliado, ¿vale? Yo estuve haciendo streaming durante varios meses sin cobrar ni un duro, sin cobrar ni un duro, y de hecho, hace más de tres años no monetizabas tu contenido hasta que no eras partner, o sea, imagínate, podías estar haciendo contenido años y no ver un duro. O sea, que lo primero que hay que hacer, yo creo, es no llegar y decir necesito rascar todo el dinero, ¿sabes? Es una carrera de fondo, no es un sprint. Entonces, primero, asegúrate de tener una comunidad y si no estás seguro de si quieres o no quieres ser afiliado, es que, desde mi punto de vista, el que te permitan monetizar desde que tienes una media de tres viewers es estupendo, pero a la vez es un suicidio porque da la sensación de que puedes vivir de ello muy pronto sin haber ni siquiera experimentado si realmente vales para ello. Es mi punto de vista. Tampoco te da la sensación de que has trabajado para ello porque realmente tres viewers sí que puede costarte mucho conseguirlo, pero no eres alguien realmente grande o con esos números no vas a poder vivir de ello al instante. Te vas a poder sacar pues 10 eurillos o lo que sea. De hecho, si no tienes, si no has generado 100 al mes no vas a ver un duro. También es otra de la normativa de Twitch. O sea, entonces, desde mi punto de vista lo primero que te tienes que plantear es ¿quiero crear contenido? ¿Me divierte crear contenido? Y si es así, tira para adelante, ¿sabes? Plantear un trabajo sin que tú de verdad estés a gusto con él no te va a llevar muy lejos. Es decir, te puede valer para ciertas cosas, pero bueno, yo creo que siempre tiene que haber ese punto de decir lo hago porque de verdad me gusta, porque de verdad me llena y a raíz de eso pues ya yo creo que pueden ir llegando otras oportunidades, pero no planteárselo como oye, negocio de mi vida aquí, ¿no? Exactamente. Es como, joe, es que mira, la cantidad de médicos que empiezan la carrera de médico porque quieren ser médico y lo dejan el primer año. Sí, sí, sí. Ah, sí. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Yo quiero ser streamer pero es que, es que no sé, me parece como meterte en un contrato sin siquiera haber hecho tres meses de directos es como que, no lo sé, en mi cabeza no entra, no, entonces, esto ya cada uno pues como, lo ve como quiera pero personalmente lo que hay que sudar antes de saber si quieres dedicarte a algo o no, me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que está genial, ¿eh? Poder monetizar desde cero pero vaya. A ver, también a nivel fiscal que esto es algo que mucha gente desconoce, yo os hablo de España y que esto es una especie de vacío legal, no es ilegal, para nada, pero hay un tipo de actividad aparte del autónomo que digamos ya es lo que tienes que plantearte si quieres ser freelancer o algo parecido, hay una actividad que son actividades económicas que es que, oye, tú percibes menos dinero de lo que sería el salario mínimo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es declarar que has ganado ese dinero pero no tienes que estar pagando mes tras mes la seguridad social como tiene que hacer una empresa o como tiene que hacer un autónomo. Entonces, bueno, no os lo planteéis que ir con cuidado pero que tampoco os dé miedo, es decir, no quiere decir que en el momento que tú percibas 10 euros o 100 euros vayas a tener hacienda en tu casa y si la tienes es decir, que sepáis que no estáis haciendo nada malo pero ¿qué pasa? Ser conscientes de las posibilidades una cosa es decir, ah, como voy a ganar 100 euros yo no digo nada que me los metan en Paypal y hasta luego bueno, es difícil que vayan por ti pero bueno, yo creo que es mejor dormir con la con la conciencia tranquila entonces que sepáis que lo único que hay que hacer en España por ejemplo después de todas las penurias a nivel fiscal que puede haber ahí lo único que tenéis que decir es notificar como persona física que oye, yo he ganado este dinero que lo sepas que Twitch en este caso me ha pagado X dinero y a raíz de eso después ya si ya empiezas a ganar más o según la actividad que realices pues ya te tendrás que dar de alta un epígrafe y bueno, ya la parte toda es ilegal pero bueno, tenerlo en cuenta que no es no es terrible por lo menos de cara a eso pero bueno, también andar con ojo de que el pensar que como son 100 euros pues no me va a pasar nada pues bueno, puede pasar igual ahí os quitan más de los 100 entonces bueno tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta me ha gustado mucho eso que ha dicho Moure con cabeza pero sin ningún miedo exactamente eso es exactamente nos decían nos decían ¿estáis de acuerdo en que Twitch es la competencia real de Netflix HBO? a ver en tema de contenido no porque Netflix es contenido enlatado y Twitch es contenido en vivo entonces en tema de contenido no en lo que sí que puede ser competencia es en el tiempo que puedes invertir en uno o en otro si inviertes tiempo en Twitch quizás no tienes tiempo de invertirlo en Netflix también puede ser competencia en el sentido de que tú pues no sé pagas una suscripción a uno pagas otra suscripción a otro pero realmente es un contenido que creo que es bastante diferente aún así sí que puede haber un mínimo de competencia pero yo no lo veo como una competencia directa competencia directa sería pues Facebook Gaming YouTube bueno los directos en YouTube eso sí que es competencia directa incluso los directos en Instagram diría pero tampoco creo que sea directo porque el contenido que se emite en un sitio y en otro es diferente contenido que tú emites en directo en Instagram suelen ser cápsulas muchísimo más pequeñas o en TikTok incluso que el contenido que tú puedes emitir en Twitch entonces ¿es competencia? sí porque te quita tiempo de ver el contenido en Twitch pero no es una competencia directa pero sí que en tiempo lo que tú decías yo creo que eso es muy interesante porque yo creo que ahora muchas veces sobre todo desde que estoy tanto YouTube como Twitch es oye ¿qué hago? voy a ver me saltó la notificación de que tal está en directo pues me tiro ahí igual si no estuviera en esto o es decir me iría a Netflix y diría me voy a poner un capítulo de algo entonces a veces como que ya te reclaman claro es la potencia de plataformas como Twitch que está saliendo eso en ese momento no es que te lo pierdas pero bueno sí que premias o por lo menos como más lo aprovechas es estando en directo entonces como que ya te engancha por esa parte y bueno yo creo que a día de hoy está claro que el stream en general teniendo en cuenta también a Netflix como stream porque al final es un contenido que aunque sea bajo demanda pero que bueno no es la televisión clásica yo creo que ya se han comido totalmente a todo el sector clásico es decir poquito a poco cuando nosotros seamos viejos no sé qué quedará de lo que vivimos de pequeños porque poquito a poco es una pasada y yo no lo tengo muy presente pero yo creo que ya decirnos por el chat si de verdad hay gente por aquí de 14 15 años es decir aún mucho más jóvenes que nosotros yo creo que ya es casi el único contenido que consumen porque quizás ya no se van ni a Netflix ya todo es Twitch o ya todo es ya todo es YouTube porque yo bueno con algunos niños o gente tal ya sí que parece que ya aún están mucho más metidos son todos los que me han enseñado a manejarme por aquí entonces bueno es una competencia no en lo mismo pero sí que al final en el tiempo que nosotros pasamos delante de una pantalla que eso yo creo que también es importante ¿no? Vale yo creo que Netflix respecto a la tele sí que la gran competencia ha sido las series ¿no? que en la tele la tienes que ver a las 10 de la noche imagínate si quieres ver Castle o quieres ver igual cualquier serie mientras que si estás en Netflix puedes verla cuando te dé la gana de hecho la tele estaba evolucionando o sea las Smart TVs empezaron a tener la opción de poder grabar el contenido para poder verlo después y no perdértelo ¿sabes? o incluso yo cuando era más pequeña grabar en los cassettes de vídeo en los vídeos o sea los VHS clásico grabar sí grabar el programa de la tele para poder verlo después entonces Netflix por ejemplo en ese aspecto o HBO sí que han quitado esa parte ¿no? de audiencia que puede haber pero yo creo que a la tele todavía le queda recorrido o sea porque antes también han preguntado ¿crees que Twitch va a acabar aplastando la televisión convencional? al final no sé o sea sigue siendo contenido en vivo ¿no? la tele bueno no las noticias sí que son en vivo o porque el resto de programación normalmente es contenido enlatado ¿no? aquí me estoy confundiendo las noticias sí que son en vivo ¿no? creo si yo grababa Dragon Ball pues eso yo South Park porque lo daban a las 3 de la mañana por ser contenido para adultos y entonces claro tenía que poner el vídeo programado a las 3 de la mañana o a las 2 ya no recuerdo y te lo veías ahí al día siguiente así que bueno yo South Park nunca he llegado a ver la vida la vida la vida la vida había que programarse y que no se fuese la luz es verdad sí sí o internet es que claro ahora aquí nos ponemos a contar batallitas y nos volvemos locos joder pero cuántas veces te llamaban a casa y se caía internet claro entonces bueno eso son las penas las penas por las que tuvimos que pasar hace más de 5 años que no veo la tele Guillermo yo igual la tele de hecho no tengo tele no tengo yo tengo tele en la habitación por ejemplo no tiene ni conectada la antena es decir no hay antenas en plan yo cuando llegué cuando llegué a este piso donde estoy era mira hay un problema que es que claro en la habitación y yo antena ¿para qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué fue comer? ¿para qué? ¿para qué quiero antena? no 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 joder y yo creo que cada vez cada vez más porque hombre y ha pasado eso es el contenido bajo demanda en sí porque con la radio ha pasado con los podcast entonces bueno al final estamos en una sociedad que vive muy apurada y que y que las cosas las quiere ya pero cuando puede ¿no? entonces yo creo que al final también se acabó premiando eso está claro se han perdido otras cosas como estar esperando toda la semana a ver el capítulo y reunirse con tus amigos familia o lo que fuera para verlo pero bueno hombre ahora realmente también esperas a que salga por ejemplo cuando estaba Juego de Tronos no sé si era Los Viernos o Los Dómicos o Los Contras vas a ir al capítulo de no sé cuál todo el mundo a verlo o sea igual eso sí que lo puedes tener pero no es un contenido que pasa o sea realmente si a ti no te da tiempo a verlo en ese momento lo puedes revisitar cuando te dé la gana sin tener todo ese sin tener que hacer todo ese ritual de preparación previo ¿sabes? de voy a poner la cinta a grabar que no sé qué que no sé cuál que es como súper tedioso pero sí sí sin esperan situaciones ya David sí qué bueno que tu trabajo sea tu hobby dicen por aquí bueno joder hay que buscarlo así que tenemos que trabajar muchos años yo no cuento que me toque la lotería ni dar un súper pelotazo para retirarme joven entonces bueno yo contaba retirarme a los 40 voy por los 33 y no pinta nada bien entonces bueno por lo menos que estés bien no quiere decir que no te cueste esfuerzo que al final pues mira lo que decía María que la semana estuvo currando hasta las 10 no sé qué bueno yo también y hasta las 12 pero bueno sé que he estado trabajando en otras empresas hasta esa hora y me costaba más que hacerlo con cómo lo hago ahora y por qué lo hago ahora porque me mueven otras motivaciones entonces por lo menos yo creo que tenemos que encontrar eso porque si no también acaba acaba con nosotros yo ya tuve el ejemplo de algún colega que se vio demasiado sobrecargado y casi le explota la cabeza entonces bueno también eso tengámoslo en cuenta tengámoslo en cuenta por favor y eso también entra en el camino del streamer mucha gente piensa que empieza a streamear ya se van a vivir como el Rubius y al día siguiente por ejemplo tienen el tiempo tiempo al tiempo paciencia exactamente David exactamente pero es eso que al final es como los futbolistas no todos son Messi no todos son el mejor cirujano plástico del mundo o sea no creo que es como perder un poco el norte también tenemos que ser realistas joder exactamente porfa es que al final y que es decir que de hecho perdón cuenta que yo creo que también para poder ser creador de contenido y vivir de eso no tienes por qué ser el Rubius hay muchísimos creadores que no son el Rubius ni la mitad del Rubius pero viven de esto iba a decir lo mismo es que tienes que plantearte también qué necesitas obviamente si viene más dices joder con 1500 dólares con 2000 dólares puedo vivir sí que Rubius gana más por supuesto pero joder quiere decir que tú no puedas llevar una vida digna o que no puedas puedes tío entonces bueno también planteate metas asumibles no quiere decir que no seas que no te pidas más porque yo creo que está bien exigirse pero hasta un límite yo no podría decir oye Bryce hasta que ganes 20.000 euros al mes no paras tío es muy difícil que lo consiga y por poco que sepas cómo funciona esto sabes que te va a costar el imposible básicamente entonces bueno también planteatelo así y ya irás escalando pero yo creo que es mejor metas asumibles si no es muy muy difícil tienes que marcarte ese mapa si no te vas a volver loco porque el exigirse de más también puede acabar contigo y yo creo que tienes que ir celebrando esos pequeños esos pequeños logros nos dicen podéis hablar sobre la creación de comunidades tengo curiosidad por vuestras experiencias creación de comunidades pues yo creo que lo primero que hay que entender es que Twitch esto va a sonar muy oh Dios mío qué maravilloso es el mundo pero es así Twitch es una gran comunidad entonces eso es lo primero que hay que entender y para poder formar parte de esta gran comunidad y poder formar la tuya tienes que poder nadar en esa comunidad primero entonces yo creo que para poder crear tu propia comunidad desde cero sin tener ningún tipo de contacto con nadie previamente es súper importante que visites otros canales te empapes de cómo lo hacen otros te des a conocer no diciendo oye que yo también hago stream que eso es como echarte piedras sobre el tejado no hagáis lo que hice yo joder entrar en Twitch sin tener ni idea de lo que es una raid no pues eso con mucho cuidado no hombre a ver eso es normal al final Twitch tiene mil herramientas pero sí que creo que una forma de generar o de crear tu propia comunidad es por ejemplo ir haciendo host hacer o sea pasarte por canales suscribirte a canales eso siempre eso siempre te va a ir trayendo vas a poder hacer amigos o compañeros dentro de la plataforma yo por ejemplo sé que tengo mi comunidad pero en mi comunidad hay grupos de gente que se lleva mejor con otros grupos de gente dentro de mi propia comunidad entonces cuando uno de ellos hace stream pues los demás van a ver ese stream entonces es una manera de empezar ¿sabes? al final una comunidad significa que hay más gente dentro de ese o sea es un grupo de personas entonces no puedes pretender crear una comunidad estando tú solo y aislándote de todo así que esos serían mis consejos haz host deja que te hagan host presta muchísima atención al chat aunque tengas igual muy poquita gente intenta seguir o yo que sé incluso me da igual hacerse ver es importante exactamente gelo hola hola ¿cómo estás? pero eso empápate de otras comunidades se participe en otras comunidades y a partir de ahí va a empezar a crecer todo un poquito poquito yo creo que tienes que planteártelo pues lo que estaba diciendo María el hacer al final es ayudar y participar ¿no? es decir tú no puedes pretender que la gente te apoya a ti si tú no estás apoyando nada y si no en realidad no estás generando un poquito de valor es decir yo al final pues que si estoy en Twitter y me hacéis una pregunta os la intento responder cuando cuando puedo al final yo creo también es muy importante mostrarse como como eres es decir no todo obviamente vosotros muchísimas gracias Oriol risa perfecto muy buen comentario gracias yo creo que es decir obviamente vosotros no sabéis toda mi vida ni la vais a ver espero que nunca pero yo creo que sí que soy sincero en cómo me muestro que no soy un tío que aquí sea de una forma y ahora me piro de aquí y soy una persona totalmente diferente yo creo que por lo menos esa sinceridad la intento transmitir es decir me muestro como soy y si algo me parece mal lo digo y si algo me parece bien también lo digo y yo creo que eso también es la forma de ir buscando a gente afín porque intentar buscar convencer a todo el mundo o gustarla a todo el mundo para mí es un mal planteamiento yo entiendo que le tengo que gustar a alguna gente esto es decir ya solo por estadística pero no puedo pretender seguramente podría hacer otro tipo de contenido para gustar más pero creo que no sería sostenible en el tiempo entonces bueno voy a buscar algo que también me sirva para sentirme cómodo porque yo creo que esto como decía también María esto es una carrera de fondo si tú demuestras como lo que no eres o haciendo algo que no te gusta o que no te llena te vas a acabar cansando tarde o temprano y eso que harás pues tendrás que parar o la comunidad también se dará cuenta dirá oye yo no apoyo más a esta persona porque al final no es lo que yo me esperaba y eso ha pasado yo creo que con grandes streamers o influencers o lo que sea que al final se montan una película que no es la real entonces bueno yo creo que a mí es lo que me ha funcionado con una comunidad modesta como somos pero creo que hasta la fecha nadie ha llegado a tirarme piedras enormes ni el hater máximo tengo un hater desde hace dos años que le da no me gusta a cada vídeo que subo pero sinceramente creo que él tiene un problema no ha sido mi problema porque yo lo cuento ya solo ojalá me esté viendo para que veáis que soy sincero cuando llegamos a mil personas en youtube sorteé unos stickers ojo al desembolso no sé tres euros que me valieron pero yo quería de alguna forma agradecer pues venga voy a sortear unos stickers con lenguajes de programación con no sé qué pues lo publiqué y este tío contestó no se fíen de este programador que en vez de estar programando está haciendo sorteos hostia llevaba 15 vídeos en youtube un sorteo de unos stickers y yo le dije mira lo siento pero solo tienes que ver mi contenido y si van horas enseñando a programar como yo buenamente sé y para premiar a la comunidad por llegar a mil regalo unas pegatinas no creo que sea suficiente como para decir que no se fíen de mí no contestó y lleva contestando dos años y pico con no me gustas a todas las publicaciones joder que sí que esa gente pueda parecer no escúchame bien ese tío es tu mayor fan no se pierde un solo vídeo tiene alertas estoy seguro que tiene alertas porque tengo hecho pruebas de publicar y a los 5 minutos a los humo no me gusta entonces bueno yo creo que es bueno yo estoy contento es decir no tengo miedo aun cuando voy por la calle entonces guay guay nada pero es eso yo creo que al final es eso si más o menos vas de cara la gente tampoco te va a poder rebatir tu comportamiento si tú no le has ocultado nada es decir entonces bueno yo claro obviamente yo no puedo hablar desde el punto de oye yo vivo de esto no pero sí que se ha generado esa comunidad que estabais nombrando ahí y bueno yo creo que en buena parte ha sido por no sé por seguir ese camino más o menos el que dice bingy la verdad lo que dice mary de twitch tiene toda la razón el que de todo no sé si está viendo el stream creo que lo está viendo con un poco de delay no sé no lo tengo muy claro bueno sorteo de stickers para los 5000 en twitch bueno lo pensaré lo pensaré tengo que echar números tengo que echar números nada os quejaréis si siempre estoy sorteando cosas no me fastidiéis que dije que cuando llegáramos a 100.000 en youtube voy a dar 100 regalos joder y ese mes ese mes no comeré así que no os paséis me alegra ver que esto está pasando y que tenga parte de culpa maría es muy grande joder y tanto hombre como estás art bienvenido que tal gran desarrollador y divulgador mejor persona espero espero tiempo de stickers así me gusta tengo que verlo tengo que verlo a ver que decían como veis el tema de las esto no sé muy bien por donde va como veis el tema de las suscripciones que vienen para quedarse o reventar a la burbuja porque para para prácticamente todo se paga suscripción es platify playstation netflix bueno pero yo creo que al final son suscripciones pero no deja de ser una especie de de micropago que tú haces cuando quieres entonces bueno yo no lo veo como una burbuja al final lo veo de seleccionar donde queremos gastar nuestro nuestro dinero en cierto punto y muchísimas gracias a benabite por la suscripción muchísimas gracias lo repito perdona maría a todos los que estáis suscritos mandarme susurro que tenemos el grupo de telegram el grupo de discord y todos los rollos estos que os paso todos los enlaces vale que ahí seguimos seguimos hablando de nuestras fricadas así que bueno a todos los que habéis suscrito en youtube eso pues mira crítica a twitch crítica constructiva en youtube cuando te suscribes te dejan como ocultar un texto a modo de oye ahora que te has suscrito es lo que se llama miembros del canal pues se le desbloquea al suscriptor un texto y yo allí le dejo el enlace por ejemplo a discord o le dejo algo le dejo como un mensaje a esa persona que de verdad ha apoyado de esa forma y en como ya tenemos grupo de discord abierto con otros creadores yo he creado uno cerrado para la comunidad que se está suscribiendo y claro la única forma de hacerlo bueno que les puedo contar el de oye link a tu cuenta de twitch con la de discord y así te aparece pero bueno mucha gente no está al tanto de eso y les digo siempre oye escríbeme un privado y yo te acabo pasando el enlace entonces estaría guay o por lo menos yo es lo que he hecho en falta decir que se desbloquea esto y así porque a veces tarda un par de días en responder y os podéis mosquear porque no os paso el enlace y os habéis suscrito entonces bueno ahí esa esa crítica obviamente no es crítica pero bueno era el recordatorio de escribirme escribirme que os paso los enlaces de verdad de verdad es verdad Art tiene mucha razón puedes utilizar el mail list eso está súper bien porque se envía un email solamente sí lo hago una vez al mes pero no claro al final igual una persona que se suscribió pues tiene que esperarse todo el mes para recibirlo entonces claro por aquello de que sea más más inmediato más inmediato pero sí que lo hago te dicen ¿cómo manejas para encontrar tiempo libre o darte vacaciones? y no llegar a sobresponerte no llegar a sobresponerte exponerte o explotarte entonces creo que lo es de explotarme explotarte vale nada culpa mía que llevo gafas por llevar bastante postureo pues realmente es bastante complicado justo hace un par de semanas cogí vacaciones por ejemplo me estuve en Valencia unos cuantos días no sé si fueron bueno me cogí como 10 días de vacaciones o así y claro o sea coger vacaciones del trabajo pues no pasa nada tienes una compañera que te cubre es un trabajo normal y corriente de oficina o sea que ya está así que por ahí pues bueno así o sea en cualquier trabajo te coges una semana de vacaciones y la vuelta tienes el doble porque tienes que recuperar todo el tiempo perdido pero en el tema del streaming el tema del streaming es lo que más duele porque realmente igual en YouTube puedes dejar programados varios vídeos para subir o en redes puedes programar varios posts para que se publiquen pero en Twitch o haces stream o no haces stream entonces puedes ser muy esclavo puedes ser muy esclavo de crear contenido en Twitch y es lo único es la única parte negativa bueno la única no pero la mayor parte negativa que yo le puedo ver a dedicarte a crear contenido en vivo porque es en vivo tiene que estar en vivo y ya está no hay una opción de enlatarlo y subirlo más adelante entonces pues yo por ejemplo las últimas semanas he estado viajando a España y tal a ver a mi familia y la verdad es que he dejado de hacer stream igual imagínate pues esos 10 días seguidos pues se nota se nota se nota muchísimo la bajada de subs la bajada de viewers a la vuelta entonces pues bueno tienes que prepararte o sea mentalmente para esa bajada que vas a experimentar cuando vuelvas entonces bueno que si me sobreexploto no que si siempre tienes la mosca detrás de la oreja sí y eso que yo lo hago por fan una persona que se dedique a ello seriamente lo sufre muchísimo más y es algo que estoy segura o sea no conozco creador de contenido que se quede a gusto cogiéndose unos días de vacaciones por eso por ejemplo cuando Twitch organiza la TwitchCon bueno ahora ya no con el coronavirus y tal no pero cuando organizaba Twitch o sea TwitchCon o diferentes eventos o yo que sé tenía un stand en yo que sé pues como podría ser la GamesCon la Madrid Games Week me da igual siempre se procura poner en el stand de Twitch un stand para poder hacer streaming y así pues poder ofrecérselo a los creadores de contenido que es algo que se agradece muchísimo que bueno entonces bueno mira el Ibai cada día hace stream ya bueno Ibai hace cada día stream pero estoy segura de que en momentos necesitará tomarse un break estoy segurísima sí sí es imposible como Rubius se lo ha tomado como se lo ha tomado Auronplay como se lo necesita tomar o incluso Pokémon que se lo ha tomado durante un mes entero y bien tomado ¿sabes? es necesario tienes que situar en la balanza una cosa y otra es decir vas a perder unas cosas sí pero quizás vas a ganar en otras salud mental que no te vuelvas loco porque a mí me pasa es decir yo no soy streamer pero ahora preguntarme por mis vacaciones pues no hay vacaciones obviamente te preguntaban María si te llevas el portátil por ahí cuando te vas supongo que para hacer stream o ya más a nivel trabajo no 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 el portátil me lo llevo solo para trabajar mi portátil es de trabajo y ya está cuando me he cogido vacaciones se ha quedado aquí en casita y se ha quedado muy bien bien y además realmente si quisiera hacer streaming lo puedo hacer desde aquí o sea que pero sí que es cierto que o sea estamos hablando de los streamers que no se pueden coger vacaciones pero es que realmente quiero hacer hincapié en que cualquier persona que sea freelancer tiene el mismo problema si yo me monto un negocio si yo me monto una panadería y me voy de vacaciones esa panadería no se abre es pan que no venden entonces cualquier persona o sea si tú tienes tu propio negocio vas a sufrir de esto no tienes por qué ser streamer si eres el responsable de tu trabajo directamente de tu empleo te va a pasar te va a pasar con cualquier cosa dice un programador no tiene vacaciones bueno un programador cualquier freelancer es que al final es lo que dice lo que dice María yo soy el tío pegado a la mochila con el ordenador para trabajar en cualquier lado bueno unas cosas buenas y otras malas es decir puedo trabajar en un banco claro sentado pero igual tengo que trabajar un domingo bueno también pues no sé no sé pero también yo creo que lo importante es saber cuando tienes que parar o por lo menos hacer esa pausa porque dices oye no me va a ir mal bueno tranquilo todo se recupera y tienes que ver que al final tú empiezas a amontonar amontonar y te acabas volviendo loco entonces bueno no sé no sé yo creo que tenemos que ir con calma sobre eso hacemos una la tanda de preguntas que tenía yo aquí más o menos preparada que son mucho más rápidas que las otras y acabamos con las preguntas con las que allá en el chat bueno para no tampoco entretenerte muchísimo tiempo más sí no ojo es que yo sí que es cierto que la verdad es que pensaba que no iba a durar más de hora y media así que tampoco tampoco tengo mucho más tiempo pero sí hacemos la tanda de preguntas rápidas pues ya está hacemos la tanda mira rapidísimo importancia del inglés que eso es un clásico ¿para qué? ¿en qué? ¿en la vida? para conseguir trabajo por ejemplo en tu puesto de trabajo ha sido importante es una empresa internacional súper importante lo más importante bueno lo más no pero muy importante porque en lo nuestro también cuando a mí me preguntan oye el inglés y dije bueno a ver hasta qué punto pero date cuenta que la mayoría de los recursos están en inglés entonces por lo menos leértelo algo tienes que saber sí hombre que puedes tirar de Google Translate por supuesto pero es importante porque al final te abre muchos más caminos entiendo que tú para la empresa antes que hablábamos de colaboraciones o de al final tratar con otras empresas o con otros sectores entiendo que eso también es un punto es un punto a favor ahora con las preguntas tenía aquí un poco el final menos relacionado con todo que era ¿qué pasa con con tu no sé con tu parte de actriz de doblaje ¿no? porque al final yo cuando la primera vez que te vi en directo dije ¿qué hace jugando? y dije esta tía es dobladora seguro no, no, no era absoluto pero es una pasada es una pasada porque lo hace súper bien y a mí joder esto cuento un secreto yo trabajé unos meses en un estudio de doblaje entonces es algo que me llama mucho ya vos de youtuber ¿no? es decir yo grabando la parte técnica pero sí que sí que he trabajado con actores y actrices de doblaje y me llamó mucho la atención y dije joder que bien lo hace es decir es actriz de doblaje y streamer en su tiempo libre no sé era algo así que es lo primero que a mí me saltó la cabeza porque era una pasada pero bueno ahora que cuentas tu parte no sé es decir en la radio ¿se te pegó algo de eso? ¿cómo surgió? porque a mí me llamó mucho la atención que va que va no, en absoluto pues tienes un ronjo no se lo ha dicho nadie nunca exactamente no, pero yo creo que o sea yo por ejemplo lo que sí que he hecho ha sido a lo largo de mi vida sí que he entrenado mucho la voz y también tengo estudios básicos de solfeo y bueno yo he hecho piano he hecho guitarra también y he ido a coro y a canto no o sea el típico coro del colegio vaya pero yo qué sé entonces yo creo que eso ha hecho que tenga control sobre mi voz pero el control que puedo tener es de practicarlo sobre todo en casa o sea nunca en mi vida me había puesto a hacer estas voces hasta que efectivamente lo hice hace dos años o así en casa porque salió gracioso y ya está recuerdo que además la primera vez que gracias la primera vez que imité una voz fue bueno Silizur tenía una una IA bueno no era una IA era un bot que decía te odio y la voz le contestaba fue tu error era como una especie como de como se llama la de portal esta me sale cortana pero como se llama la voz de portal decirlo que alguien lo diga en el chat 200 personas como se llama la voz de portal ahora mismo no caigo esta glados exactamente pues bueno tenía como una especie como de glados entonces ahí empecé como a hacer el idiota porque pensaba que yo podía poner la voz muy parecida y a partir de ahí fue como un continuar, continuar, continuar y ya está pero vaya lo que tú dices o sea para que te hagas una idea bueno vaya no es la primera vez que me lo dicen yo creo que en todos los streamings me lo preguntan y de hecho una de las cosas que uno de los recuerdos que tengo con más cariño más cariño sobre eso es cuando entró el señor David Jenner a mi canal que es actor de doblaje súper famoso y me y me preguntó lo mismo me dijo a ver si había estudiado doblaje o algo un propio actor de doblaje para mí fue algo muy fue un halago de la hostia porque no he hecho eso en mi vida trabajé con ellos y de escucharlos mucho y tal y dije joder dije que pasa aquí que pasa aquí pero tus estudios musicales los has aprovechado mejor que yo entonces ya que diría no te creas que va se me ha olvidado todo cuando roleaba creo que era haciéndolo de latinoamericana era flipante bueno sí hacía una chapuza de la leche pero lo que más me gustaba de rolear era que como iba en taxi hacía la voz como de pues eso de Siri y a 500 metros giré a la derecha era muy divertido era lo que más me gustaba que bueno que bueno que bueno pues nada si no tienes mucho tiempo hago aquí unas últimas preguntas así que la hemos echado después rápidamente y ya que no podemos molestarla tema mujer en el sector que es algo que yo siempre ando comentando cuando surge es decir como lo ves en nuestro sector sector informática es minúsculo como lo ves en el tuyo tiene mejor acogida por ejemplo en el nuestro yo sinceramente sé que tiene mala acogida cada vez mejor esto no es una pregunta rápida cada vez mejor ya lo sé pero bueno la tenía que hacer porque para una vez que hay una mujer en el canal la tenía que decir porque si no al final siempre salgo en lo que yo más elucubro pero sin la parte del conocimiento no de verme en ese punto bueno pues yo sí que obviamente el porcentaje de creadores de contenido hombres que hay es mayor que el de chicas también el porcentaje de viewers que hay es mayor en chicos que en chicas esto es una realidad pero sí que es cierto que poco a poco cada vez hay más chicas que crean contenido y cada vez hay más chicas en el chat yo cada vez me encuentro con más chicas en el chat de hecho recuerdo que mis primeros streamings no sé creo que la primera chica que he visto por mi chat bueno no sé ha habido alguna por ahí loca pero era muy raro encontrarlo al principio era bastante más raro así que creo que ahora mismo también en el sector se da más visibilidad a eso todo el tema de los equipos de esports generando o creando equipos femeninos todo esto ayuda muchísimo a poner también a valorar también que una mujer pues puede jugar a videojuegos no hay nada raro en que una mujer juega a videojuegos pero sí que es cierto que hay muchísimo machismo todavía la cantidad de hate que recibimos las chicas mira el simple comentario de decir jo María me gusta tu contenido porque tú no enseñas las tetas cuando estás haciendo streamo no te pones escote y digo que pasa si me pongo escote y si lo pongo mirador de contenido o sea pero yo que sé yo creo que es algo que todavía tenemos mucho camino por recorrer estoy muy contenta de ver que es algo que se está haciendo ahora mismo que hay muchísimas creadoras de contenido que están creciendo muchísimo en los últimos meses y me alegro muchísimo por ellas y desde Twitch también intentamos dar más visibilidad a las creadoras de contenido siempre que podemos incluir una chica en una campaña se intenta incluir o sea que es algo que desde Twitch también estamos trabajando mucho para que para dar más visibilidad a la chica que crea contenido a la mujer creadora de contenido por supuesto y tampoco hay nada raro en que una chica programe joder claro que no y tampoco hay nada raro exactamente por supuesto exactamente pero sí que es cierto cualquier o sea hay profesiones que están más asociadas a un género que a otro es cuestión de que en el momento en el que entra alguien del otro género que no se genere rechazo hacia otro género ¿sabes? por supuesto yo que sé hablando muy rápido y muy mal en la moda siempre o sea no sé es como que vas a ver más mujeres interesadas en moda pero es que cuando un chico se interesa en la moda ¿qué pasa? que ya es un amanerado ¿qué pasa? pues no no tiene que haber nada malo en eso pues aquí lo mismo si una chica se interesa en videojuegos no tiene por qué ser un marimacho ¿sabes? entonces es como un es ir rompiendo esos cánones que tenemos de aquí esto aquí lo otro chica enfermera chico médico chica yo que sé secretaria o chica maquillaje es como por el amor de Dios vamos a salirnos de ahí no es tan difícil entenderlo yo lo veo así no sé no sé porque es algo que parece que siempre nos persigue nos persigue y yo cada vez que sube hay un 1% el porcentaje de chicas ahí y digo joder menos mal menos mal que cada vez más gente se interesa por esto hablabas eso de los videojuegos que al final tú eres una chica jugando a videojuegos ¿no? obviamente cada vez hay más ¿no? venga ¿cuáles son? ¿videojuego favorito? ¿videojuego para recomendar? vamos ya a tu campo puro y duro en streaming vale pues videojuego favorito bueno a mí uno que me gusta mucho se llama Firewatch sí lo conozco es un juego estéticamente precioso me gusta mucho el low poly y este juego no es low poly 100% pero sí que es un poquito más tirando a eso me gusta mucho Rime es un juego también son juegos single player que cuentan una historia ¿qué Guillermo no te gusta? no me fastidies he dicho algo que está mal que me pones no me digas eso Witcher 3 en portátil juegazo el Witcher 3 en portátil dando trompicones en toda la calidad al mínimo pero sí me lo pasé hace ah sí me lo pasé en dos días brutales son juegazos el Firewatch y el Rime son juegazos Gris de un estudio español brutal muy bonito ese juego también rollo ASMR increíble otro juego que me gusta mucho el Sea of Thieves me gustan mucho también los juegos de farmeo como podría ser el Raft muchísimo muchísimo me gusta el Raft se han metido muchas horas me gusta mucho también el Greyyard Keeper otro juego de farmear muy fuerte y stripar corazones a los muertos es un juego bastante bien tiene como lo cute del farmeo y lo más enrevesado de tumbar a un muerto en una camilla y sacarle el corazón que bueno maravilloso todo en pixel art muy cute todo por eso no importa no importa es pixel art es pixel art no pasa nada no hay nada malo pero y el de ese exactamente es el de el Raft pero estos por ejemplo son los de los juegos que siempre recomendaré sí juegazos que guay y aparte de juegos aparte de juegos te consideras friki de algo de algo más yo por ejemplo es obvio es decir solo hay que mirar Star Wars cómics mis mierdas eso ya lo sabe todo el mundo tú aparte de videojuegos no lo sé no gatos ahora que justo estabas mirando claro ahora lo has cazado estoy mirando al suelo a ver que hay unos calcetines usados vale el friki de calcetines me gusta me gusta Harry Potter pero tampoco soy una friki que diga guau o sea a ver Harry Potter no yo lo soy es decir esto que ves por aquí son legos de Harry Potter es el comedor es el gasto es el mierda Harry Potter me gusta me gusta Harry Potter sí 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 pero Pokémon me gusta pero no soy una friki de conocérmelo todo rollo canecro que compite y tal no en absoluto me gustan cositas pero no creo que soy una mega friki diría que soy una soy una workaholic yo creo que soy una adicta a trabajar eso sí en eso sí que creo que si tuviese que decir que soy adicta a algo es a eso y hace unos años a salir de fiesta muy fuerte muy fuerte salir de fiesta pero no realmente eran otros tiempos yo pienso lo mismo sí no no y ahora en el momento en que se puede salir yo rompo el suelo vamos a ver vamos a ver no pero realmente no o sea igual no sé igual soy super friki de algo y ahora mismo no me viene si lo fuera seguramente te saldría te saldría más rápido porque yo yo pienso en mí si a mí me lo preguntan yo suelto mi retaila de mierdas no esto esto y esto me define esto y esto me vuelvo loco me vuelvo loco y ya bueno ahora ya sí que ya un poco para ir despidiendo ya de todo lo que hablamos en dónde te ves de aquí a unos años cuáles son un poco tus planes de futuro si los hay cómo lo ves es decir tú ahora mismo yo por ejemplo tengo 36 años y me preguntas y tú con 40 por mandar así algo más lejano te ves subiendo vídeos en youtube o haciendo streamer perdóname es que Art dice cuando se puede salir va a cambiar el nick a María Rompetarima pues podría ser Art ten cuidado ten cuidado permite twitch permite twitch unos nicks tan largos sí o no igual hay que cambiarlo hay que cambiar el límite ojalá ojalá pero pero dónde me veo pues mira yo ahora mismo mi futuro más inmediato por así decir me veo trabajando en twitch pero en España en qué trabajo visi trabajo en twitch en las oficinas de twitch y luego for fun hago streaming entonces yo el futuro más inmediato a corto plazo me veo trabajando en twitch sigo trabajando en twitch amo trabajar en twitch amo la plataforma me fascina y me apasiona la creación de contenido y ayudar a otros creadores a crecer en esa creación de contenido de hecho es una de las hoy lo has hecho lo hago hoy lo has hecho bueno no creo que te haya ayudado mucho la verdad pero pero en qué me has dicho en 40 años no 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 es decir yo que tengo 33 yo digo cuando yo tenga 40 por ejemplo es decir en 7 años quien dice 7 te dicen 3 en 4 en 5 es decir algo así pues la verdad es que ahora mismo o sea mi meta hace unos años mis metas siempre han estado muy orientadas al trabajo ya te digo creo que por eso creo que podría definirme como workaholic siempre han estado muy orientadas a eso entonces ahora mismo para mí estoy como que he cumplido la gran meta que he tenido hasta ahora que era poder trabajar en la industria de los videojuegos esa era mi gran meta entonces ahora mismo estoy como un poco a la búsqueda de la meta sinceramente no soy jefa de Twitch España espera un segundo voy a aclarar esto rápidamente no soy jefa de Twitch España ni de coña no quiero ese título yo trabajo en un departamento de Twitch que gestiona una pequeña parte de los creadores de contenidos de España pero para nada soy jefa de Twitch España de aspiración no no ni de coña yo no quiero gestionar Twitch España déjame no 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 quiero eso no 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 pero ya te digo o sea mi meta era esa la he cumplido y ahora estoy un poco en búsqueda de qué es lo siguiente yo creo que mis metas ahora son más a nivel personal de pues encontrar a mi amor formar pues una familia no ahora mismo no pero encontrar o sea mi meta ahora mismo es más orientada no a lo profesional sino a lo personal pero a lo profesional pues obviamente seguir creciendo dentro de la empresa yo estoy buscando un ascenso yo estoy buscando aportar estoy buscando ampliar mi equipo para poder para poder incluso dar más a Twitch a nivel o sea a nivel España entonces mi meta a nivel personal sería esa y mi meta a nivel profesional sería esa seguir en Twitch no tengo otra meta en otro sitio ahora mismo tan importante como si fuera otra diferente es decir al final lo tienes más o menos claro por lo menos da esa sensación que eso es muy importante porque a veces más cuando no sé qué va a ser de mi vida yo no sé qué va a ser de mi vida pero bueno sé que voy a estar más o menos relacionado con lo que a lo que yo me he dedicado estos últimos 10 años así que estaré en Twitch o igual vivo de Twitch no lo sé pero seguramente sea programando son cosas de estas que más o menos es a lo que yo a lo que yo me he dedicado entonces bueno ya no te entretengo más si me he pasado lo siento muchísimo no está perfecto no te preocupes lo siento muchísimo os voy a hacer un nuevo spam es decir por favor se ha portado súper bien María con todos nosotros ha venido aquí ha aguantado el chaparrón de preguntas que sé que ha faltado un montón por contestar pero bueno ya sabéis lo siento lo siento mucho iros a sus redes si no la conocéis por favor seguirla y os permito que si estamos transmitiendo a la vez os vayáis a su stream en vez de al mío os vais a divertir más no 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 yo te lo he pasado todo a ti te lo he pasado todo a ti no 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 de verdad de verdad que muchas gracias en serio en serio que yo creo que yo he aprendido un montón y es un tema que sí que está más alejado de lo que solemos ver aquí pero creo que era muy muy importante también dar esa no visibilidad pero sí dar a conocer quizás para los profanos como yo qué es de verdad todo esto que hay detrás del stream muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y nada de aquí en unos meses te volveré a invitar es broma es broma cuando sea que yo creo que ha quedado mucho por hablar que la gente preguntaba un montón de cosas de verdad de verdad muchísimas gracias así que bueno gracias a ti por la invitación gracias a ti por la invitación